Feliz sábado. Feliz sábado y buenas tardes. Bueno, ya hemos tenido un mediodía bastante bonito. Y bueno, en la mañana estábamos estudiando acerca de la iglesia de... Y yo no borrado, espérense. Ya me hicieron rampa. Éfeso, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Qué significa Éfeso? Deseable. Deseable. Muy bien. Ya. Entonces, miren. Yo creo que lo más importante que vimos de la iglesia de Éfeso fue el que estaban abandonando el primer amor. El primer amor. Y cada iglesia, casi cada iglesia, tenía sus propios problemas personales, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, si nosotros analizamos las iglesias, sea de la denominación que sea a nivel mundial, cada iglesia tiene su propio problema. Hay problemas que... hay iglesias, perdón, que tienen problemas de espiritualidad, de adoración, otros de doctrina, otros de fidelidad, de santidad. Y así, ¿no? Cada iglesia tiene su propio problema. La historia se repite, ¿no? Entonces, ya saben, no hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, entonces, la lección que pudimos sacar de Éfeso fue el primer amor. El primer amor. Y bueno, eso ya lo ilustramos bastante. No lo vamos a hacer ahora, porque no es necesario. Entonces, ya. Entonces, ahora miren, ahorita vamos a estudiar este... Bueno, yo puse aquí el mensaje a las siete iglesias, pero... Vamos a estudiar un poquito, así brevemente, la cuestión profética. Quedémonos con esto. La cuestión profética de las siete iglesias. Ah, yo que les dije que nosotros estábamos viendo a las siete iglesias en un marco historicista. Nosotros estábamos viendo a las siete iglesias en un marco historicista. ¿Ya? Y vamos también, por decirlo de alguna manera, vamos a verlas desde un sentido profético. Porque esto, ¿a quién le interesa este mensaje? A nosotros. ¿Cuántos años le quedan a este mundo? Solo Dios sabe. Sí, solo Dios sabe, pero por ahí podemos percibir algo. ¿Cuánto es muy poco para vos, Steph? Un año. ¿Un año a este mundo? No, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto? No, no, ¿cuánto le queda a este mundo? Un poco, tío. Unos añitos más o más al ser. Con lo que sabes. No me des la fecha exacta, nadie sabe la fecha exacta, así que tranquila. Bueno, para el 2030 me dicen que si son siete años es mucho. Siete años es mucho. Por ahí vamos. ¿No? Entonces, bien, esta es la cuestión. Nosotros, el Eje de Guay dice, tenemos mucho que aprender, pero tenemos mucho más que desaprender. ¿Ya? Entonces... Cuando uno sale de Babilitón, por ejemplo, de la iglesia católica, uno aprende todo al revés. Ya, pero aunque tú no lo creas, tu aprendizaje es más fácil que el mío. Porque yo ya soy alguien que tiene ideas preconcebidas. Entonces, el momento en que a mí me dicen, esto no es así, yo digo, pero ¿cómo? Si yo toda la vida he querido esta verdad. Ya, es como por ejemplo, dentro del adventismo mismo, una de las cuestiones que más siempre crea discusión es la cuestión de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, a vos básicamente los pastores mismos te enseñan y te instruyen, haciéndote creer que Cristo vino como Adán. Y yo era uno de esos que creía en eso. ¿Ya? Pero Cristo finalmente vino como nosotros. Como un hombre ya con tendencia al pecado. Y esto es difícil de entenderlo. Yo cuando entendí esto, yo al principio decía, no, pero ¿cómo puede el hijo? Pero yo, al igual que los de Éfeso, que me ponía a investigar a ver si estas cosas eran así, cuando entendí el tema dije, wow, ahora toda la vida tiene sentido. Me dije a mí mismo. Pero hay personas que no. Hay personas que son capaces de decirte, no, pero mira, yo tengo tantos años en la fe y yo sé tanto, yo sé teología, yo estudio esto, yo estudio aquello, yo estudio lo otro. ¿No? Entonces, eso es lo difícil. Pero alguien que viene de afuera, viene de Babilonia, como le dice, esto es más fácil. Porque ellos saben que vienen del error. ¿Ya? Entonces, para ellos es más fácil entenderlo. ¿Sí? Es más fácil. Es como, mira, por ejemplo, este video que yo te compartí, que estábamos viendo hace unos par de días, con respecto a las Bacus. Y con respecto a eso del grafeno, a mí me dejó loco. ¿No? Que con el grafeno se pueden hacer chicas cerebrales. ¿No? Entonces yo me quedé loco. Dije, wow, no estaba tan loco. Porque yo siempre te he dicho que hay algo que nos pusieron, ¿no? Y a veces, y algunas veces también lo he dicho aquí, ¿no? Posiblemente por medio de las Bacus, nos pusieron algo, nanotecnología, que pensaba yo. Pero parece ser que el grafeno tiene algunos usos que ni siquiera nosotros mismos o lo sabíamos o lo entendíamos. Y es increíble, ¿no? O sea, yo me quedé. Baby, le es una persona común. No te va a creer. Te va a tomar como loco. No te va a creer. ¿Por qué? Porque para ellos es demasiado. Ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Ellos no saben qué, no entienden qué tan malvada puede ser la élite. Ellos no entienden eso. Va a ser muy difícil hacerles entender eso. Entonces ellos piensan que lo que es Bacus, todas son buenas. Y es lo mismo que en la actualidad. La gente mayor. Tú conoces un ejemplo muy cercano a mí, ¿sabes a qué me refiero? De que si no ven la televisión, no crean, pero la televisión no dice nada. La televisión no dice que hay crisis. ¿Cuándo la televisión ha dicho la verdad? Siempre está en la élite misma. Ya, la televisión ya te anuncia cuando la cosa ya está encima. Ahí te dice a la televisión, ah, estamos así. Y es para asustar más a las personas. Ya. Sí, sí, exacto. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Nosotros vamos a tratar de entender las iglesias desde un punto de vista profético. ¿Ya? Ahora miren, vamos a leer Levíticos 24, 1 al 4. Vamos ahí. Casi que no vamos a estar mucho en Apocalipsis, capítulo 2. Levíticos. ¿Cuál te dije? Levíticos 24, 1 al 4. Capítulo 24, versículos 1 al 4. La palabra del Señor dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Manda a los hijos de Israel que te traigan un aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las arderes hará, Aaron, desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Continuamente. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio, pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Muy bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Específicamente, ¿de qué objeto del santuario? Del candelero, ¿no? Estamos hablando del candelero. ¿Qué se mandaba a...? Fuera del velo, estimado del tabernáculo, no les pondrá... Ya dice, el Señor dice. De estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero limpio, pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. Entonces, aquí nos describe brevemente un poquito del cuidado que se le daba al candelero. De cómo siempre, 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 siempre tenía que haber el combustible, o aceite, mejor dicho, ¿no? Para el mismo, ¿ya? Ahora miren, en Levíticos 26, 11 y 12, dice a la palabra de Dios. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fue la promesa que le hizo Dios a Israel, de que Dios iba a estar con ellos, siempre y cuando, ¿qué? Exactamente. Obedezcan. Una de las cláusulas para el matrimonio, ¿cuál es? Fidelidad. Listo. ¿Qué pasa si en un matrimonio no hay fidelidad? No hay nada. ¿Qué pasa si en un matrimonio no hay confianza? No hay nada. Tiene que haber confianza, ¿verdad? Tiene que haber fidelidad. Tiene que haber confianza. Pueden faltar muchas cosas en el matrimonio, muchas cosas. Pueden faltar muchas cosas, puede faltar tal vez prosperidad, pueden faltar muchas cosas, ¿verdad? Pueden faltar vacaciones, puede faltar hasta la comida a veces, pero si faltara la fidelidad, si faltara la confianza, la confianza para mí es clave en una relación. Yo llegué a tener un par de relaciones en las cuales no hubo confianza, ya no se puede, porque yo soy de los que confía ciegamente, y así debe de ser, de hecho. Ahí me decían, mira, voy a hacer esto, anda, voy a salir con una amiga, anda. Yo confiaba ciegamente en esa persona, ya, y para que nunca me mintió hasta el final, hasta cuando ya sucedió lo que sucedió, que hubo confianza, ya no. De hecho, ¿se puede volver a una relación donde ya no hay confianza? ¿Se puede? Sí se puede, claro que se puede, pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque ya te engañó una vez, ¿qué quita que te va a engañar una segunda vez, a una tercera? Y aunque esta persona nunca lo vuelva a hacer, siempre va a haber esa espina, siempre va a haber esa espina, siempre va a haber, y el ratito que tú veas una actitud sospechosa, ya, ya pensaste mal. Pensaste mal o pensaste bien, ¿no? Entonces, miren, vamos de nuevo acá, Dios quería que vosotros le obedez, nada más, eso era todo, fidelidad, confianza, del uno al otro. ¿Nosotros podemos confiar en Dios? ¿Dios puede confiar en nosotros? Ahí está la decisión, ¿verdad? Mateo 28, 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Una de las últimas palabras de Cristo, de hecho. ¿Qué dice Cristo? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero nosotros vamos a estar con Cristo hasta el fin del mundo. Ahí está lo difícil. ¿Por qué Eva comió el fruto prohibido? No, no, hay algo, algo que provocó todo. ¿Saben cuál es? La muerte. ¿Con quién tenía que estar Eva? Con su esposa. ¿Y dónde estaba Eva? Por ahí, en el jardín del Edén, donde nunca pasaba nada, donde nunca había pasado nada en los últimos años. ¿Qué estaba haciendo Eva? ¿Estaba haciendo algo malo? No. Simplemente cogió y se fue. Pero, ¿qué sucedió? Como ella no estaba con su cabeza, vamos a decirlo así, vino un ser y la tentó. Y eso pasa bien en la actualidad en el mundo moderno. Hay muchos matrimonios que el uno está aquí, partiéndose la espalda, trabajando, sea hombre o mujer, no importa. Y el otro, la otra, ¿cómo está? Dociosa o docioso. Porque no tienen ni hijos, para decir, bueno, al menos está cuidando a los hijos. En la actualidad a mí me sorprende, muchas personas, yo tengo una vecina que lava ropa, ¿no? Y llegan mujeres con la funda de ropa. Y a veces llegan hombres, ¿no? Que vienen en sus carros y todo, gente ocupada, gente de trabajo. Digo, bueno, está bien, hombres a veces no tienen tiempo ni para pensar, peor para lavar ropa a mano. Bueno, yo veo mujeres, que yo sé que no es que tengan vidas muy ocupadas, llevando el... ¿Qué pasan haciendo todo el día? No estoy juzgando ni criticando a nadie, ¿no? Solamente estoy poniendo un ejemplo. Entonces, mire, ¿qué pasó con Eva? Eva se separó de su marido. Yo no sé cómo habrá sido, no sé si habrán discutido, yo no sé qué sucedió. Yo no sé también si Adán cogió y se fió demasiado. Porque ya los ángeles de Dios le habían avisado a ellos que ahí estaban en peligro. Ellos tenían que estar juntos. Eva primero cometió errores con el satanado, o sea, con la culebra, con las serpientes. Esa es otra interpretación. ¿Puede decir que hubo una especie de bestialismo entre las serpientes y él? No, no. Es otra interpretación que hemos escuchado. No, de hecho, hay gente, muchos que dicen que... Pero bueno, no va el tema, ¿no? Pero igual, acláremoslo. Muchas personas dicen que Caín era hijo de la serpiente. Pero eso se aclara justamente en Génesis 4.1. Cuando dice que Adán conoció a su mujer, ¿saben a qué me refiero? ¿Ya? Y salió Caín. Entonces, no, no se refiere específicamente a eso. Para nada. Ya. Pero bueno, entonces, bueno, seguimos, ¿no? Entonces, miren, la cuestión es que si nosotros estamos con Dios, no va a pasar nada. Dios está con nosotros, pero nosotros somos Eva. Ese es el problema. Somos Evas. Evas inquietas. Que no están haciendo nada malo, ¿verdad? Pero la verdad es que uno se pone en tenta... En tentación. Uno se pone en tentación. Y esa es la situación. Imagínense, yo me voy a poner como ejemplo, como hombre. Que yo llegue a un lugar, a un bar, a una discoteca. Por poner un ejemplo, este popular, ¿no? Llego yo. Y yo sé que... Yo sé a lo que se va a un bar, a una discoteca. Yo sé qué clase de mujeres y de hombres llegan a ese lugar. ¿Ya? Y hoy en la actualidad las mujeres son muy atrevidas. Ustedes creen que no va a faltar una u otra que se me acerque. Sea por una o cosa, por... Entonces, y ahora yo como un hombre débil, que soy un hombre pecador, porque no soy justo, ni perfecto, ni santo, yo me estoy poniendo en una situación de tentación, en la que va a venir una mujer súper atractiva a insinuarme cosas, y va a tener que tener un temple muy fuerte para negarme a eso. Voy a tener que detenerlo. No estoy diciendo que vaya a salir a la tentación. Tampoco. Pero quién sabe. Pero yo qué debo de hacer. Coger y seguir mi camino y no estar ahí. Simplemente sigo, paso. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero, miren, Eva primero se separó de su marido. Vio, se puso, comenzó a entablar una conversación con un ser extraño. Bueno, la serpiente era un animal hermoso, según se lo describe en la vila, más o menos de entender. Pero no hablaba. Imagínense, ustedes están en el campo y comienzan a ver un animal hermoso que habla. ¿Qué será? Yo hubiera salido corriendo, pero bueno. Se pone a hablar. Se puso a debatir con la serpiente. Ah, Dios le ha dicho que el día que ustedes tomen del árbol van a morir. No, Dios no dijo eso. Y la verdad que Dios no había dicho eso. Comenzaron incluso a poner palabras de Dios que él no había dicho. Y al final ella cogió hasta el fruto. Hasta ahí Eva podía arrepentirse, verá. Hasta cuando tomó el fruto. Porque Dios dijo, no coma. No dijo, no lo toque. No coma. Pero lastimosamente ella cogió y probó. Y bueno, el resto de la historia ya lo sabe. Ya. Entonces, miren. Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero vuelvo a insistir. Somos evas inquietas. Jugamos con el pecado. ¿Verdad? En fin. Ahora miren. De igual manera cuando nosotros analizamos los... Ya lo vimos, ¿no? La semana pasada cuando hablamos del Pentecostés. Las lenguas de fuego. Dice que... ¿Por qué se utiliza el símbolo, perdón, lenguas de fuego? Simple. Cuando recibieron al Espíritu Santo y estuvieron en el don del habla. Ah, perfecto. Lenguas de fuego. Fuego. ¿Por qué fuego? ¿Qué le hicieron al profeta Isaías cuando tuvo una visión divina? ¿Le ungieron sus labios con qué? Con un carbón. Encendido. A ver, ¿quién hace ese chiste y salió eso? No, no lo hagan. Es un simbolismo, ¿no? Le estaban purifi. Ah, ese es el símbolo de lenguas de fuego. No es que el Espíritu Santo tenga esa forma. ¿Ya? Entonces miren. Dios está con nosotros por medio de qué? Por medio del trabajo del Espíritu Santo, lo podríamos decir de esa manera. ¿Sí? Ahora, pero para encender fuego, ¿qué se necesita? El aceite. Vamos a ponerlo de alguna manera. Tenemos aquí dos elementos, ¿no? Tenemos el elemento del aceite. Ahorita se me vino hasta la cabeza. Y tenemos el elemento del fuego. Podemos tener uno sin lo otro. Podemos tener una hoguera sin fuego, sin leña. No, pues los dos se necesitan mutuamente. El fuego se aviva con la leña, ¿no? Entonces, podríamos decir de esta manera. Que el fuego, por decirlo de alguna manera. El fuego podrían ser los ángeles. Mientras el aceite podría ser el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Es así de simple. Por ponerlo de alguna manera. No estoy diciendo que sea así, pero más o menos es lo que se trata de entender. ¿Sí? Ahora miren. En el año 70, el templo fue destruido. ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó...? Bueno, primero que nada, vamos a aclarar algo. ¿Cuándo fue la primera destrucción del templo de Israel? ¿Babi? Babilonia. Babilonia. ¿Qué pasó con la mesa de los panes? ¿Con el candelero? ¿Con el altar de licencia y con el arca del pacto? ¿De este templo? ¿Alguien sabe? ¿A Babilonia? ¿A Babilonia? No. Se perdieron en la historia. Los artículos originales del tabernáculo de Moisés se perdieron en la historia. Ya. Después se hicieron unas réplicas para el templo de Salomón. Perdón, para el templo de Herodes. Perdón. Para el segundo templo. Perdón. Me quedé en el templo de Salomón. Ya. Entonces se hicieron unas réplicas. Pero los objetos originales se perdieron. Aunque no están tan perdidos. Se cree realmente que están en un lugar que no puede entrar nadie. Obviamente porque dicen que ángeles lo custodian. Pero eso se parecerá por otro tema. Entonces para el segundo templo se volvieron a hacer estos artilugios. Pero en el año 70 vino el imperio romano. Y se destruyó el templo. ¿Qué pasó con esos objetos sagrados? No se sabe. Se perdieron en la historia. ¿Será que están en las manos del Vaticano? Posiblemente. ¿Será que simplemente lo hicieron oro fundido? No lo sabemos. No se sabe. No se sabe. Pero era oro. Era preciosísimo. De hecho. Los romanos no querían destruir el templo. El general. Creo que era Tito. El que estuvo a cargo de Elesa. Dijo a los soldados. Ni se les ocurra destruir. Pero los soldados habían estado tanto. Estaban tan estresados. Vamos a usar esa palabra. Con los judíos. Que cuando ya se dio. Como que dijera el orden de la masacre. Dicen que fue una locura. Dicen que en el mismo general. Podía controlar a sus propios hombres. Y entre todo ese desastre. Que no lo voy a describir. Porque la verdad fue una masacre. Por ahí salió. Volando una llamita. Cayó en el templo. Y el resto es historia. O mejor dicho cenizas. ¿Qué pasó con los objetos sagrados? Se perdieron para siempre. ¿Verdad? Pero ahora. No importa. No importa lo que haya pasado con ese templo. ¿Verdad? ¿Cuál es el templo que a nosotros nos interesa? El celestial. Ese es el celestial. Uno. Y el templo también de nuestro cuerpo. Porque vámonos con el celestial. ¿Verdad? Ese es el que a nosotros nos interesa. Porque ¿quién está ahí? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué está haciendo Jesús con nosotros? Ya lo vimos ahorita. En la época de las siete iglesias. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando. Intercediendo. Velando por su iglesia. Y ya vamos a ver todo lo que pasaron las iglesias. Ahorita vamos con Esmirna. ¿Ya? Pero ya después. Vamos a decirlo así. Cuando empieza el último periodo de las siete iglesias. ¿A dónde pasa Jesús? Al lugar santísimo. ¿Y qué está esperando Jesús? ¿O más ahorita? A nosotros nomás. Y coge y viene. Ya vimos. Todo está ilustrado en el templo. En las fiestas. Por eso es que Dios se enfatizó tanto. Todas esas cosas. No eran solamente rituales simples. Vamos a usar esa palabra. Todo tenía un significado. Todo estaba descrito. El plan de la salva. De hecho nosotros para entender el plan de la salvación. Solo necesitamos los cinco primeros libros de la Biblia. No necesitamos más. De hecho podría desaparecer todos los demás libros de la Biblia. Y nos quedáramos nosotros solamente con Génesis, Éxito, Levítico, Número y Deuteronomio. Sería suficiente para nosotros. Totalmente. No hay necesidad de más. ¿Sí? Pero bueno. Dios nos ha dado tanta luz. Y también nos ha dado los escritos del Inge de Guay. No hay manera de perderse. ¿No? Ahora miren. Voy a leer yo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3 versículo 1. Capítulo 4 versículo 14 de 16. Y capítulo 7 versículo 25. Dice la palabra de Dios. Por tanto hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús. Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Ahí está. Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Lo dice Pablo. Está intercediendo por nosotros pobres pecadores indignos. Así de simple. O sea, Dios, Jesús, Jesucristo no está ahí en el cielo simplemente asentado a la iglesia de Dios Padre. No, no, no. Él está trabajando por nosotros. Jesús ministra de esta manera grandiosa en medio de sus siete iglesias proféticas a lo largo de la historia cristiana. Dios jamás ha dejado a su iglesia. Jamás. 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 Pareciera. Pero no. Todo lo contrario. Hay una historia que si la han de conocer es muy conocida. Este se llama, creo que se llama Huellas en la arena, creo que se llama la historia. Y era, esa es la historia, no un cuento, ¿no? Y un hombre dice que cuando pasaba momentos difíciles en su vida y caminaba, dice, por la playa, dice que había a su lado, siempre dice que había dos huellas más. Era Jesús que caminaba con él cuando estaba pasando momentos difíciles. Pero dice que cuando eran los momentos más difíciles, pero más difíciles de su vida, dice que solamente vio un par de huellas, solamente vio las huellas de él. Y dice que un día él se pone a orar y le dice a Dios, Dios, ¿por qué cuando estoy pasando momentos más difíciles de mi vida, yo no te veo al lado mío? Es que Jesús le responde, es que cuando tú estás pasando momentos tan difíciles, yo no voy al lado tuyo porque yo te voy cargando. ¿No? Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿no? Dios nunca ha dejado a su iglesia. Nunca. Así de simple. Ya. Nunca. Ahora miren, vamos a ver un poco algunos puntos de la cuestión profética de las iglesias, las perspectivas proféticas que tienen las iglesias. Primero que nada, nosotros en Apocalipsis 1.19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ah, está hablando para, ¿qué cosa? Para un futuro. Las cosas que han de ser después de... Es casi el mismo lenguaje de Daniel, ¿no? Escribe, porque eso es para muchos días, Daniel, tranquilo. Entonces, las iglesias, ahí ya nos dicen que las iglesias son para... Oye, en la actualidad, los teólogos, si se los puede llamar así, ¿qué dicen? No, las siete iglesias eran para siete iglesias que conoció Juan y ella. Y se acabó. Pero el lenguaje ibélico nos dice eso, si nos damos cuenta. Escribe lo que va a suceder en el futuro, básicamente lo que está diciendo, ¿no? Muy bien. De igual manera, dice que Jesús, esto es interesante, dice que Jesús tiene a las siete iglesias, perdón, a las siete estrellas de las siete iglesias en su mano. Estamos hablando en un sentido simbólico, ¿ya? De igual manera, está usando un concepto muy popular, que las estrellas supuestamente predice en el futuro. Esto es interesante, que es lo que trató de decir. Cuando Jesús estaba en la tierra, usaba parábolas con respecto a la agricultura, porque el entorno en que él estaba era un entorno totalmente agrícola. Y todo el mundo era agrícola en esa época, entonces, ¿quién podía entender las parábolas de Jesús? Todos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también él está utilizando... Hay una de ingleses. La sinagoga. La sinagoga. La sinagoga. Ya, entonces, Dios siempre utiliza conceptos populares de su época para ilustrar algo, ¿ya? Es como, por ejemplo, en la cuestión que alguna vez ya les he dicho del infierno. ¿Por qué usó lenguaje, ese lenguaje, algunas veces Jesús? Fácilmente por los... Por los aduceos que ellos creen en el infierno. Entonces, ahí les lanza la parábola del padre Abraham y de Lot y toda esa cuestión. Para hacerles entender a ellos que le estaban escuchando. Sí. Bueno. Este, Dios utiliza un lenguaje para que nosotros podamos captarlo fácilmente. De alguna manera, la simbología del número 7. Eso ya lo vimos en un tema pasado. Les leo más algo brevemente. El número 7 aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. Qué interesante el número 88. Pero bueno, eso... Otro día les explico eso. De los cuales 55 veces se encuentran en el Apocalipsis. ¿Qué significa el número 7? Ya lo vimos. Y... Pleni... Perfección y plenitud. Son siete iglesias. En otras palabras, la iglesia... La iglesia cristiana va a pasar por siete periodos para ser perfecta. Fácil o difícil de entender. Es fácil. Es fácil. Dios es muy fácil. Dios nos instruye a nosotros como si fuéramos niños. Amén por eso. Ya. También recordamos en un estudio pasado que vimos que en Asia no había solamente siete iglesias. Había muchas más. Pero Dios cogió solamente el símbolo de siete. Justamente para ilustrar esto. Ya. Otra cosita que vemos también. Es que en la parte final de cada uno de los mensajes de las siete iglesias dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ajá. Iglesias. Escuchen ustedes lo que el Espíritu está diciendo a cada una de estas iglesias porque les va a servir a cada uno de ustedes. No solamente es para la iglesia de Éfeso. Este mensaje no solamente es para Esmirna. Ya no es para Teatira. No es para Filadelfia. Es para todas las iglesias, para todas las edades, para todo el mundo. Gracias, hermana. Para todo el mundo. Es lo que les está tratando de decir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan todos ustedes. Ya. Es para todos los tiempos, para todas las edades y para todos los que se llaman hijos de Dios. Otro punto. Un ratito. Bueno. Dice. En el mensaje lo que es a la iglesia de Teatira que está en Apocalipsis 23 dice. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escurriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Y una vez más. Ahí está hablando de todas las iglesias. Ya. Es algo que abarca. Ya. No se limita solamente un mensaje a una iglesia de manera directa. Y ya. Ese mensaje es solo para ellos y ya. No. Habla en un sentido de que esto va a servir para todas las edades. Lo mismo que les estaba diciendo. ¿Sí? Nada más. De igual manera. Este. A ver. Vamos a entender esto. Pero esto. Bueno. Esto lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a Daniel 11. Ya. Dios utiliza un punto geográfico. Utiliza siete iglesias en siete puntos geográficos que sí existieron. Utiliza, vamos a decirlo así, la geografía. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué trato de decir? Cuando nosotros vamos a Daniel 11. Se habla del rey del norte y el rey del sur. ¿En qué sentido? Aquí está. Aquí está Israel. No sé si es exactamente Israel, pero más o menos. Israel. Que estaba al norte de Israel. Y que estaba al sur de Israel. Ya por ahí vamos. Ya. Entonces. Dios también utiliza muchas veces la geografía. Ya. Al norte. Ya. Ya hemos llegado a Daniel 11. Tranquilos. Es un estudio más pesado. Y a por eso me lo he saltado. Al norte y al sur. De igual manera utiliza siete iglesias en siete puntos geográficos. Dios muchas veces también utiliza de esta manera sus símbolos. ¿Sí? Para vernos a entender. Pero aquí es la cuestión. Nosotros. Hoy en la actualidad adelantándome algunos temas. ¿Cuál es el rey del norte para nosotros? ¿Será el reino que está al norte de Israel? ¿Será el rey del sur el reino que está en el sur de Israel? ¿O será una cuestión simbólica? Más que literal. Solo que se utilizan elementos literales para ilustrar algo simbólico. ¿Me hago entender? Ya. Muy bien. Eso también es interesante. De igual manera nosotros cuando analizamos cada iglesia y ya vimos la primera. Vemos el nombre, lo que significa. Y Dios utiliza todos esos elementos. Dios es perfecto. Dios utiliza todos esos elementos para hacer una gran ilustración simbólica. Dios coge lo literal. Lo utiliza para ilustrar qué cosa. Lo espiritual. Es como las parábolas. ¿Verdad? Coge la parábola de la semilla y comienza. ¿Y una semilla cayó dónde? En las piedras. ¿Qué pasó? Ah, creció, pero se murió, se ahogó. Una cayó en tierra mala. Otra cayó en el camino y se la llevaron las aves. Y eso es una realidad. Real verdad. Si tú coges semillas y las botas en esos entornos, les va a pasar exactamente como le dice la parábola. Pero él está cogiendo, ¿qué cosa? Elementos físicos para hacer ilustraciones espirituales. Ya. Dios hace eso. Y con las siete iglesias hizo básicamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos otro punto. Este. Ya. Aquí viene algo muy interesante. Mediante avanza la descripción de las siete iglesias, la venida de Cristo se acerca más. Miremos. En la primera iglesia, en el versículo 5, estamos en Apocalipsis 2.5. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. Dice, vengo pronto. En la segunda iglesia, no habla de su segunda venida. En la tercera iglesia, en Pérgamo dice, en versículo 16, Apocalipsis 2.16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Básicamente es el mismo lenguaje que la primera iglesia. Cuando vamos a la cuarta iglesia, te atira. En Apocalipsis 2.25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Cuando vamos a la quinta iglesia, Sardis, en Apocalipsis 3.3 dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la sexta iglesia, Filadelfia dice, en Apocalipsis 3.11, he aquí yo vengo pronto. Y en Apocalipsis 7, la última iglesia, Apocalipsis 3.20, dice, he aquí yo estoy a la puerta. Es como cuando le dicen, ya no, ya voy saliendo. Y ya, ya salió de la casa. No, ya estoy aquí en la parada. Ya está esperando el bus. No, ya me dejaron acá en la entrada nomás. Ya está en la entrada. No, aquí ya me trajo el vecino. No, ya estoy aquí en la puerta, abren. ¿Se me hago entender? Así nomás. Pero también ahí está la advertencia, aquí va a venir como la... Y claro, pues, como vine yo la semana pasada. Como el ladrón. Yo vine como el ladrón, de verdad. Yo entré, ni cuentas se dieron, estaba tranquilito. Subí, bajé, bajé, subí, subí unas cosas, vejé otras. Nadie se daba cuenta. Yo estaba aquí como el ladrón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me estaban esperando? No, no me estaban esperando. No, me estaban esperando. Porque dicen, no, el Nelson, el Nelson, el Nelson está enfermo. ¿Qué va a venir ese vago? No debe venir, ¿no? Mentira, aquí estaba. Y llegué más temprano de lo que se esperaba, ¿no? Porque incluso hubieran dicho, bueno, que si llega, ha de llegar tarde. Donde debieron haber dicho ustedes, ¿verdad? Como está enferma, ha de llegar tarde. Si es que viene y si no, tal vez. Tal vez venga mañana. O a lo mejor ni venga. Pero, ¿qué pasó? Les sorprendí como si fuera ladrón en la noche. Ya llevaba media hora aquí y nadie me sorprendió. Entonces, miren, ha sido lo mismo con Cristo. Por eso nosotros tenemos la profe. Ya. Ahora, muy bien. Bueno, vamos a terminar este segmento. Dice, de esta manera vemos como las siete iglesias, como las siete iglesias, el retorno de Jesucristo se acerca progresivamente, a medida que van pasando unas tras otras, reconfirmando que se trata de una secuencia de épocas en la historia cristiana, desde el tiempo apostólico hasta el retorno de Jesucristo, ¿no? Entonces, miren, terminamos este primer segmento, que ha sido muy corto, wow, apenas 35 minutos, ¿no? Pero ahora vamos a estudiar la segunda iglesia, ¿no? Entonces, miren, con esto dejamos claro algo, ¿no? La cuestión profética, historicista, también lo podemos decir tranquilamente. Yo les dije algo al principio, vamos a repetirlo de nuevo. Primero que nada, las siete iglesias fueron siete iglesias literales. Ya que vivieron en su tiempo y tenían esos problemas. De hecho, la iglesia de Éfeso tenía el problema de los nicolaitas. ¿Y hoy en la actualidad nosotros tenemos el problema de los nicolaitas? Sí, pero no es esto. Claro, lo mismo y peor. Lo mismo. ¿Qué dicen? ¿Qué te enseñan a ciertas iglesias? No, come lo que quieras, eso no afecta el espíritu. Salvo siempre, salvo. ¿Ya? Y se conoce a ciertos X pastores que tienen una, dos, tres, cuatro mujeres. Bla, 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 etcétera. Y se casan y se recasan una y otra y otra vez y van cambiando de esposa cada año. Es el mismo problema que los nicolaitas. O los nicolaitas, perdón. ¿Ya? Entonces eran siete iglesias lite... Literales. También son siete iglesias proféticas que se cumplen a lo largo de la historia. Son siete periodos de la iglesia, mejor dicho. ¿Ya? Y la última que todo también es para nuestro. Las siete iglesias se aplican a nuestro. Porque estos siete grupos, escuchen bien. Estos siete grupos de iglesias, o estos siete grupos de personas que vamos a estudiar, o estamos estudiando, mejor dicho, está en este tiempo, se encuentran en este tiempo. Este siete grupo de personas se encuentran en este tiempo, se vuelven a encontrar en este tiempo. Entonces la cuestión es nosotros identificar cuáles seremos nosotros. ¿Será que pertenecemos a uno de Éfeso? Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardes, Filadelfia, a la odisea. A la más popular. Ya. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Ahora miren. Vamos justamente. Ahora sí empezar con Es... Es... Esmirna. Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Ahí lo escogí. ¿Qué significa Esmirna? Esmirna significa... Ya lo voy a poner aquí. Mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra. Es... Ahí lo escogí. Tranquilos. Es decir, yo les pregunto es para cuestionarlos para que piensen. ¿Sí? No es por hacerles quedar mal. ¿Ya? La mirra era un bálsamo que se usaba para aplicar este, perdón, a los muertos. ¿Ya? Interesante. Es algo que se utilizaba para los muertos, que también tiene un olor agra. Para nosotros sería, por poner un ejemplo, el saumerio, ¿no? Así más... ¿Cómo huele el saumerio? O el palo santo, porque también lo dicen. Palo santo. ¿Cómo huele? ¿Rico o feo? Rico. Rico huele. Entonces la mirra más o menos tenía este propósito. Porque tú a un muerto no le vas a poner algo que... Que... Tú le pones algo justamente que disimule su olor, ¿verdad? Ya. Entonces, eso. Entonces, esa es la cuestión de la mirra. ¿Ya? Era un bálsamo que se usaba para... Era un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos. Y no pudo haber un mejor símbolo profético para representar a esta iglesia. ¿Ya? Y este periodo de la iglesia, mejor dicho. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, comenzó... Ellos comenzaron a tener algo que nosotros pronto lo vamos a ver. Y es la Persecu. La Persecu, señores. Ellos comenzaron a vivir la Persecu... Cion. Fueron las... La primera iglesia que pasó por persecución. Verdadera. ¿Los apóstoles pasaron por persecución? Sí. Oye, en la actualidad hay cristianos que mueren alrededor del mundo. Sí. Vamos a los países asiáticos. A los países africanos. Ahí mueren muchos cristianos. Pero no es algo legal. Es algo ilegal. Ahorita me enteré de algo cuando estaba viendo en Facebook. En Cayambe, donde estuvimos no hace mucho, ajusticiaron a un asesino. Lo ajusticiaron y lo han dejado, creo que casi, casi medio muerto. Eso no es legal. Hacer eso no es legal. Pero si hay 500 personas ahí, ¿qué policía se va a meter? Entonces, tú terminas también ajusticiado, así que dejen que lo maten nomás. Dicen, o sea, esos policías también. Y como son comunidades indígenas allá, peor todavía sus manos, que son más bravos que qué. Ya. Entonces, miren, no es legal, pero existe. Pero la cuestión es que en esta época de la iglesia, en esta época de la historia, ya comenzó a hacerse legal. Esa fue la cuestión. ¿Y de qué año, qué año estamos hablando? Del año 31 al 100. No, ese fue Éfeso, del 31 al 100. Seguimos a la segunda fase. Obviamente, pensamos del año 100 al año 313. Ya. Empieza un periodo y comienza, perdón, termina un periodo y empieza otro, ¿no? Entonces, la próxima iglesia va a comenzar del año 313 al que ya vamos a ver. Ya, así seguimos. Entonces, estamos en la segunda etapa. ¿Por qué en la segunda etapa? ¿Qué pasó en el año 100? ¿Por qué se acaba Éfeso en el año 100? Porque muere el último de los apostólicos. Entonces, se acaba la era apostólica. Y ahorita ya vamos con los padres de la iglesia, también como se los conoce, ¿verdad? No, estamos hablando justamente de los historiadores ya de la iglesia primitiva. Más o menos así. Ya. Entonces, estamos con la segunda y termina en el año 313. Ya vamos a ver por qué termina en ese año. Siempre es el por qué. Yo me acuerdo cuando me sabía todas estas fechas. Yo me las sé casi de memoria, como se han dado cuenta. Y un día yo me puse a preguntar, ¿y pero por qué justamente tenía una niña en ese año? Yo decía, oye, yo como buen alumno, ¿no? Me sabía todo de memoria, pero no sabía el por qué. Entonces, ya me puse a investigar y dije, ah, ya sé, porque acaba cada uno en una fecha, ¿no? Muy bien, entonces empezamos, perdón, empezamos sí con el último apóstol fallecido y terminamos en ya. Vamos a ver en qué. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de la ciudad de Esmirna. Bueno, como símbolo de la iglesia, eso es interesante también. En el versículo 8 se dice que Cristo se presenta como el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Porque esta iglesia que estaba pasando. Ay, hermanos. Conocemos la historia de las persecuciones cristianas. Son historias muy tristes, la verdad no quiero ni mencionarlas. ¿Ya? ¿Qué creen que es lo único que pensaban estas personas en la resurrec? Esa era su única esperanza. Entonces, Cristo se les presenta como, ¿qué? Como el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué se les está diciendo? No se preocupen por la muerte. Yo vencí a la muerte. Eso es lo que les trata de decir Jesús. ¿Ya? Deseen tranquilos ustedes. Yo vencí a la muerte. ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar algo con respecto a Esmirna. Esta iglesia es representada como un símbolo de como que resucita, ¿no? Y esto literalmente también, esta iglesia o esta ciudad, ¿no? Fue destruido un par de veces y fue reconstruida también un par de veces. La iglesia de Esmirna. Ya les voy a leer. Dice este. Es valioso analizar su contexto histórico. Pues Esmirna fue construida por los griegos mil años antes de Cristo. En el año 600 antes de Cristo fue destruida por los lirios. Pero luego Lissimaco, uno de los cuatro generales que subdividieron el imperio griego, la reconstruyó durante el tercer siglo antes de Cristo. Esto fue una ciudad que murió y resucitó. Tal cual como se la... Si se dan cuenta que Dios coge lo literal para especificar... Sí, para especificar algo espiritual. Tal cual es así. ¿Ya? Ahora miren, el versículo 9 nos dice... Aún no leemos todo el capítulo, ¿no? Ya lo vamos a leer ahorita. En el versículo 9 de Apocalipsis 2.9 dice... Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres... ¿Qué dice ahí en el versículo 9? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres... Rica. Rica. ¿Se puede ser pobre siendo rico? Sí. ¿Se puede ser rico siendo pobre? Sí. ¿Seguras? Sí. ¿Nosotros qué somos? Amén, por eso. Qué bonito, ¿no? Sí. Aquí está. Mira, aquí lo que dice en la Biblia de Jerusalén. Dice... Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. ¿Ricos en qué sentido? En el sentido espiritual. Las divinaventuranzas. ¿Cuál es una de las divinaventuranzas? Divinaventurados dos. Pobres. Los espirituales. Listo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Yo sé la respuesta. ¿Pero qué prefieren? ¿Una mansión aquí o en el cielo? Bueno, en el cielo nos dan una casita de 4x4. Aquí nos dan una mansión de 100 pisos. ¿Qué prefieren? La casita en el cielo. La casita en el cielo. La casita en el cielo es de 4x4. Yo con eso soy feliz, ¿verdad? Yo como que me he hecho una casita, me he hecho una chocita en el cielo. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora yo hago una pregunta. ¿Nosotros somos pobres o somos ricos? Ricos. Y eso es interesante. Vamos a llevar un poquito al contexto. Oye, en la actualidad, estamos a punto de ver y de pasar por un evento catastrófico a nivel mundial. Esto va a pasar en este año que viene. Más que seguro después de las elecciones de Estados Unidos. La toma de la presidencia de Estados Unidos creo que es alrededor del 20 de enero. Si no estoy mal. Automáticamente después de eso puede pasar algo. Ya, les voy a decir algo. ¿De qué va a servir a las personas esto? ¿De qué va a servir el dinero cuando todo sea un caos? Me sorprendí esta semana a cómo está ahorita el tomate. ¿Cuántos libros de tomate dan por un dólar? Libra y media. Así me dijeron. Antes estaba dos libras por un dólar. Ahora ya está libre ahí. Y si la caja se pone más difícil, va a estar a comer, va a estar la libra de tomate. A un dólar. Y se pone más difícil todavía. Ahora, ahorita hay unos cuantos incendios en el país. Hay sequía. Ya mismo comienzan los cortes de luz. Sigue subiendo la gasolina. El problema es que las personas no conocen métodos para poder hacer que las nubes tengan lluvia. Ya. Hay personas que están evaporando el vinagre y eso atrae la lluvia. Ya, pero miren. Yo digo, vamos a sacarlo de nuevo. ¿De qué va a servir esto? ¿De qué le va a servir? Yo nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Donde, ¿sabes? Yo sí era comprar los materiales para la zapatería que te hicimos acompañado. No al primer local donde yo cojo las plantas, sino al segundo, que se llama El Paisa. Y el señor de esos es millonario. Y este señor me decía a mí cuando hubo las protestas del 2019, que él quiso comprar una botella de agua. Una botella de agua y nadie le quiso vender. Y el señor sacó el dinero, así yo, así, así, siempre ando con el dinero en un fajo, así sacaba el señor. Y yo tenía plata y nadie me vendió una botella de agua. ¿De qué sirve el dinero? En una crisis. No puedes comprar una botella de agua de 25 centavos. Ni siquiera por 10 dólares, porque no te la quieren vender. ¿De qué sirve dinero en la crisis? ¿De qué sirve ser rico, entonces? Y vuelta a los pobres campesinos. Van a estar mejor que cualquiera. Esta es la realidad. Son más... Los que viven en la selva, igual. Peor, son más ricos todavía. Ellos no saben ni lo que es dinero. Ya, una vez hablaba con un señor que ellos vivían, se habían ido así a... Dicen que por un tiempo ellos vivieron así en una finca, pero lejos. Decía, lejos, lejos. Dice, ahí no entraba ni el carro. Y dice que ahí pasaban algunos meses, porque no se podía salir siempre. Y pasaron como 3, 4 meses. Y dice que... Y pasó algo bien gracioso, dice. Nos encontramos 10 dólares. No saben ni de quién era, pero se encontraban 10 dólares. Y lo más gracioso es que como no había en qué gastar, los 10 dólares, dice. Un día se los encontraba aquí, otro día se los encontraba acá, otro día por ahí. Los 10 dólares pasaban volando de un lado por ahí. Por un día se les mojó el billete de 10 dólares y por ahí lo colgaron. Dice, ya sí. Y era chistoso, dice, porque parece mentira, ese billete no tenía ningún valor, dice, en esa situación. Cuando nosotros ya salimos ahí, dice, recién lo cogimos, porque ya lo podíamos utilizar. Pero en ese entorno, ¿qué valor tenía 10 dólares? No tenía nada, ¿no? Es como que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué llevamos? Yo no llevo nunca, llevo dinero. ¿Para qué? ¿Qué llevo yo el machete? Ese sí tiene valor. La gorrita por el sol. Ya, eso sí llevo, pero las cosas no tienen... Entonces, esto es lo mismo. ¿De qué sirve ser rico si van a ser pobres? Y más bien los pobres, llevándolo a un sentido ya más literal, los pobres son más ricos que los ricos ahora. Ya, entonces, miren. Seguimos. Ya, seguimos. Este... Los cristianos de Esmirna no tenían riqueza material, no tenían fama terrenal. Eran literalmente pobres. Ya, materialmente era una iglesia bastante pobre. De hecho, históricamente hablando, era una iglesia pobre. Pero adivinen que eran ricos en espíritu. Amén. Y eso es todo. Es todo lo que nosotros tenemos, ¿no? De igual manera, este dice, en este mundo son los ricos en la fe y herederos del reino celestial de Cristo que se presentarán en su glorioso retorno. Amén por eso, ¿no? Entonces, era una iglesia muy pobre, pero demasiado rica en ese sentido. Esta iglesia es la única de las siete iglesias que no recibe ninguna reprensión, sino solo felicitaciones y promesas de recompensa. Y vamos a leer Apocalipsis 2, 8 al 11, por favor. Y vamos a ver que no encontramos ni un solo reproche para la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11. Apocalipsis 2, 9 al 11. Apocalipsis 2, 9 al 11. Y esto es lo que le falta al mundo entero, al mundo entero cristiano, ¿no? ¿Qué les falta? Esto les falta. La prueba. ¿Preda? Y en esta habilidad económica es muy fácil conseguirse una novia. Pero, cuando andas contando los centavitos para el pasaje, vamos a ver quién se queda contigo. Porque ni la cara bonita te ayuda, ¿no? Entonces, miren, al mundo cristiano, ¿qué es lo que le falta? ¿Cuándo acabó la persecución cristiana? Ya vimos todito esto. Vamos a recordar, tranquilos. Estamos recordando. ¿Cuándo se acabó el poderío del corno pequeño? ¿Se acuerdan? Dos mil doscientos sesenta años. Ya. Y mil setecientos... Desde mil setecientos noventa y ocho, nosotros no sabemos lo que es ser perseguidos. Nosotros no sabemos lo que es persecución. Nosotros no sabemos lo que es ser restringidos de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí tranquilitos. Estamos nosotros aquí leyendo la palabra de Dios. Podemos salir a predicar. Podemos regalar Biblias, folletos. Podemos coger un megáfono, presentarnos, ponernos en media plaza y gritar todo lo que nosotros querramos. No pasamos persecución. No hay pruebas. Por eso hoy, en la actualidad, cualquiera es cristiano. ¿Cualquier es cristiano y en la actualidad? Sí, es cristiano. Cualquiera. Hasta los gays dicen que Dios los ama y toda la cosa. A ver, quisiera que sean cristianos en el polo de Israel, en la época de Moisés. A ver qué les hacían. No, disculpen que lo tome así, pero es verdad. ¿Qué hacían con los... que se acostaban con otros hombres en el polo de Israel? Así de simple. Y hace unos años atrás, hace unos cincuenta años atrás, ¿cómo se trataba a esas personas? ¿Cómo los trataba la psiquiatría? Como enfermos mentales. Es una enfermedad mental. Pero ellos arremetieron contra los psicólogos, sabotearon todo, les insultaron. Sí. Para cambiar esa percepción. Sí, pero... Sí, sí. Sí, pero increíblemente, aunque yo no sé mucho del tema, por ahí he visto una que otra cosa, no hay un solo estudio científico que se haya presentado para quitar esa idea de que eso es una enfermedad mental. No hay. No hay. Entonces, simplemente lo quitaron porque lo quisieron quitar y se hicieron de la vista gorda y se acabó. Pero científicamente, para yo demostrar que este problema no es una enfermedad mental, tendría que presentar un estudio científico y decir, miren, esto hacía sodicosinado. Es algo natural de la naturaleza humana. Y entonces, bueno, entonces la comunidad científica que hubiera dicho, bueno, en realidad, sí, la verdad, nos hemos equivocado, esto no ha sido una enfermedad mental, pero nunca se hizo algo así. Simple y llanamente, a la fuerza, como tú lo acabas de describir, Stefi, lo hicieron y se acabó. Entonces, y eso nos ha llevado a un montón de problemas, ¿no? Entonces, miren, volvemos acá a lo que decíamos. Entonces, como no hay persecución, como no hay prueba, cualquiera se hace llamar cristiano. Y es así de simple. La mujer bonita tiene valor o tiene su valor hasta que le ponen en la cocina, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Y el hombre pudiente también tiene su valor hasta cuando realmente se le enfrenta al mundo de los negocios. A ver qué tan bueno es. Porque una cosita, una vez me decía alguien, estábamos hablando de un matrimonio de una chica que se casó con un chico de mucho dinero. Y decían, ah, pero este chico tiene plata. Yo les dije, él no tiene plata. Los papás de él tienen plata. Que es una cosa muy diferente. Una cosa es que mi papá sea dueño de un banco. Y otra cosa es que yo también sea dueño de un banco y administro un banco. Y otra cosa es que mi papá sea el dueño del banco y a mí me compre todo lo que yo quiera. ¿Yo qué utilidad tengo? ¿Qué sí? ¿Para qué sirvo yo? Solo para recibir dinero. Soy una niña bonita. Pero si yo soy un hombre que sabe hacer negocios, tiene sus empresas, sus trabajos o lo que sea, es muy diferente. Estoy demostrando que yo sí valgo, ¿ya? Que yo puedo una, autosustentarme y también sustentar a otra persona. Pero muchas mujeres, muchas, yo conozco muchas mujeres que cometen ese error. Se cogen y se enamoran del niño de papi. Y cuando el suegro, que yo he visto muchas cosas así, no la quiera a la nuera y le quita todo apoyo al hijito. ¿Qué creen que pasa con esa parejita? Hasta ahí llega. Porque la chica se enamoró del dinero de papá. Es que verás, verás, por más amor que haya, un hombre tiene que valerse como sustentador y protector del hogar. Tiene que valerse. Entonces tú, por más amor y por más, yo conozco hombres que son excelentes cristianos, buenas personas, son fieles a las esposas y toda la cosa. Pero son unos vagos. Son unos, yo conozco, personas que solamente se conforman con el sueldo básico y nunca aspiran a ganar un poquito más para poderle comprar a la mujer una lavadora, comprarle una batidora, una licuadora, una buena cocinita. ¿Y qué pasa? Por más amor que haya, por favor, escuchen, no es que las mujeres sean interesadas, por si acaso vamos a aclarar esto, ¿no? Pero por más que amor que haya, una vida de miseria, sí, no te la aguantas mucho tiempo. No te la aguantas, ¿ya? Y peor si vienen hijos en el camino, porque la mujer, psicológicamente hablando, ¿no? La mujer es la que trae la vida. Entonces, por ende, la mujer siempre busca el mejor prospecto, el que la pueda mantener a ella y a sus hijos, a su descendencia. Ese es el deber de la mujer, conseguirse un buen partido, para asegurar, ¿qué cosa? Su descendencia, tanto la de ella como la del hombre. Y el hombre es lo mismo. El hombre no ve la cuestión financiera. ¿Qué ve en la mujer? Ve el carácter, la personalidad. ¿Qué más ve? Ve las cualidades y los dones que ella tiene para el hogar. Porque el hombre dice, bueno, yo le mantengo a ella, ella cuida mi hogar, cría a mis hijos, no pasa nada. Es todo lo que busca el hombre. El hombre no busca que la mujer sea millonaria y que tenga tantísimo dinero y que sea una supermodelo. Que sí, también uno se fija un poquito en el ojo, pero créanme que la belleza pasa. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que queda? El carácter nomás, ¿sí? Entonces, miren, Dios nos ha hecho así. Entonces, de una u otra manera, hay que ver eso. Y volvemos acá de nuevo. La prueba. Entonces, hoy en la actualidad, cualquiera es cristiano. Cualquiera es cristiano. ¿Ya? Pero cuando la cosa se ponga difícil, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con todos? Ay, que Dios nos ayude. Versículo 9. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Yo diría que se dicen ser cristianos, usando palabras actuales. Y no lo son, sino son sinagoga de... ¿Son la iglesia de quién? De Satanás. Ahí viene lo interesante. Miren, una cosa que a Dios no le gusta es la hipocresía. No le gusta, a Dios no le gusta. Es algo que le parece a él repulsivo. Es una blasfemia, de hecho, para él. ¿Sí? Aquel que se hace pasar por Cristo sin serlo y que en realidad está en su contra. ¿Quién es ese? ¿El anti? Ahí está. Ahí está. Que se pone en el lugar de Cristo y se hace pasar por... Ah, entonces estos sinvergüenzas, por ser una palabra amable, que dicen, no, yo sí soy cristiano. Sacan el pecho y están ahí todos los sábados o el domingo en la iglesia y están que sí, que ni si cuánto, y que los programas de iglesia, y que el pastor, y que la no sé qué, que la no sé cuánto. ¿Qué dice Jesús de ellos? ¿Sinagoga de quién? ¿Te acuerdas cuando vimos la película Medias Tintas? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Ah, ya te olvidas. La película Medias Tintas que vimos de estas iglesias y que querían unos ir a predicar a los basureros, ¿te acuerdas? ¿Ya? Ya. Listo. ¿Sinagoga de Satanás? ¿Todo solamente es APA? Apariencia. Apariencia. Ah, ¿todo es APA? Apariencia. Hoy en la actualidad, esta sinagoga de Satanás, simple y llanamente es esto. Es un club. En todas partes, en todas las iglesias, todo es así. Ahí está, así. Es un club. Solo están ahí para pasarla bonito, para recrearse. ¿Hablan de la segunda venida de Cristo? ¿Hablan de la crisis que se viene? ¿Hablan de la espiritualidad que hay que alcanzar? Ni siquiera lo entienden. Quise hablar con un profesor de seminario para explicarle todo esto. ¿Te les va a acudir? No les interesa. Ni siquiera podía abrir su mente. Ellos que hablan de tener la mente abierta para muchas cosas. Él ni siquiera quería escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, le parecía algo imposible de creer antes de que yo pudiera siquiera hablar con él. Es que ellos, miren, ellos, gracias a Estefi, ellos viven en su propia realidad. No lo saben. Una vez estaba en Quito, estaba, pues, no sé en qué barrio estaba, en qué calle, pero se veía que era una de las más bonitas de Quito, de esos barrios aniñados. No me acuerdo qué hacía yo por ahí, pero por ahí estaba. Creo que era cuando estaba tratando de sacar la visa, creo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, pero estaba yo por ahí. Y por ahí estaba un señor de bastante edad, ya de la tercera edad, discutiendo con otro. Y decía, pero si el presidente dice que no hay crisis, no hay crisis. Decía él, en ese tiempo era creo que estaba el Lenín, creo que estaba en la presidencia. Y el señor me dice, ¿verdad que sí? Así dice usted, le digo. Es increíble que este personaje simplemente se tome las palabras de un hombre como ley. Y ya, es como ahorita está ahí una noticia que decía en vuelta que Rafael Correa está indignado de que Glass esté cumpliendo años en la cárcel por crímenes que nunca se han probado con red. Yo me reía en la política. ¿Quién nos ensucia las manos? ¿Quién? Ya, por más que tú llegues limpio, ahí te ensucia. O te ensucias sin darte cuenta incluso, ¿no? Entonces, imagínese. La gente vive su propia realidad. Vive en un club. Mi señor tarda en venir. Ah, de hecho en el stangis, perdón. Ya, esa es la triste realidad. Entonces, eso es lo que pasa. La sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás ha hecho su club. Y el que no está dentro de ese club, ¿qué es? Es el raro. Ya, ¿qué más? Es el fanático, el disidente, el fundamentalista. Y usan ese término que es bueno para hacerlo de forma despectiva, para atacar, para insultar incluso. Ya, muy bien. Pero ahora yo hago la pregunta, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Ah, ¿cuál era la característica que ya estábamos viendo en la mañana espirituales de la iglesia de Cristo? Tenía tres. Los que guardan los... Tienen la fe de... Tienen la fe de Jesús. Y tienen el espíritu de... Tienen el espíritu de... Tres características. ¿Qué iglesias cumplen esos requisitos? Casi ninguno. La única que oficialmente cumple ese requisito en los libros, vamos a aclararlo, es la iglesia adventista. Pero en la práctica... Hay iglesias que si yo me pusiera a hablar de estas cosas, el 90% de los miembros me van a decir que nunca han escuchado estas cosas. O sea, en los libros, la iglesia adventista tiene todita la verdad. En los libros. Pero en los hechos, ve a esas iglesias, predícales. De hecho, las mismas... Las mismas... Cada país que tiene su... Como sea, su conferencia, vamos a decirlo así. Pintan su propia realidad. ¿Ya? Pintan su propia realidad. Y yo me he dado cuenta de eso. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Ya? Entonces, miren, vamos por acá de nuevo. Dice, este... ¿Cómo se cumplió la hipocresía en la época de Esmirna? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ahora, miren. En la iglesia primitiva, vamos a la historia. ¿Jesús de dónde era? Vamos a ponerle una palabra más simple. ¿Jesús era judío? ¿Los apóstoles? ¿Pablo? Pero era... Tenía doble de ciudadanía, Pablo. ¿Ya? Pero era judío. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y todos los miembros de las iglesias primitivas de la era apostólica, adivinen qué eran? Judíos. ¿Judíos? ¿Qué sucedió después? Pues, el evangelio sabrá los en... Judíos. Ya, pero los primeros miembros de la iglesia, adivinen qué eran. Judíos. Judíos. ¿Descendemos esta cuestión? Entendemos perfectamente. ¿Ya? ¿Pero qué sucede? Ahora miren, vamos a Romanos 2.28.29. Es un pasaje de la Biblia muy conocido. Romanos 2.28.29. Y ahí lo dice todo. Romanos 2.28.29. Romanos 2.28.29. Muy bien. Dice que no es cristiano. No es cristiano, digo yo. El que es lo... Es que yo soy hijo del pastor. ¿Servirá eso de algo? No. No, no, no. Ah, ya, ya. Por ahí vamos, ¿verdad? Muchos compañeros que tuve en el seminario eran hijos de pastores. Ya. Estaban desviados. Miren lo que dice aquí. Me gusta la Biblia de Jerusalén. Dice, pues, ser judío no depende de la apariencia exterior. Ni es circuncisión la externa de la carne. El verdadero judío lo es en el interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón. La que depende del espíritu, no de la letra. Una persona sí recibe los parabienes de Dios, no de los hombres. Oye, qué clarito que está aquí. Me encanta esta Biblia. Es bien directa, ¿no? Entonces, a ver, oye, en la actualidad. Hay hombres que dicen que son mujeres. Y quiero verlos cuando se firmen de la próstata. O hay mujeres que dicen que son hombres. Yo quiero ver cuando les llegue el mes. Disculpen que sea tan directo. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. A ver, anda, dile a esos que se creen mujeres que se peguen un grito. A ver, ¿cómo gritan si como mujeres o como hombres? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren. De igual manera, ¿cuáles son los verdaderos cristianos? Los que van cada sábado a la iglesia. Los que dan diezmas y ofrendas. Los que estudian la escuela sabática, hablando de los adventistas. No sé qué estudiarán en las otras iglesias. ¿Serán esos los verdaderos cristianos? Es fácil, ¿cómo se sabe cómo uno es cristiano? ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hacía? ¿Qué hizo cuando estuvo aquí tres años y medio en la tierra? ¿Qué enseñaba? ¿Con quién se llevaba? ¿Qué hacía los sábados, Cristo? Es que hay siete milagros que hizo Jesús en sábado, de hecho. Siete. Yo me acuerdo que una vez propuse en la iglesia adventista. Digo, ¿por qué no podemos un sábado al mes, un sábado al mes nomás, cerrar el sábado y salir a hacer obra misionera? No, hermano. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es que dice, hay hermanos que vienen de otras partes a reunirse y encuentran la iglesia cerrada. Digo, pero no importa, hermanos, pero salimos a hacer obra de Dios. Después, cuando fui tesorero, me di cuenta que cuando en un sábado no se recogía Dios no se ofrenda. Era un caos catastrófico. ¿Por qué? Porque un día que nos abría la iglesia era una pérdida económica. Por eso hay iglesias que se reúnen toditos los días. Y quitoditos los días que se pide. Ah. Si te das cuenta, es una cuestión económica. Yo me di cuenta de una. Entonces, yo ahí me di cuenta. Dije, esto es por economía que lo hace. Cuando yo fui tesorero. Ya. Entonces, ¿pero qué hacía Jesús los sábados? A veces llegaba a las sinagoras y a veces en medio camino lo cogían y hasta ahí llegaba. ¿Y qué se quedaba haciendo él en el sábado? Haciendo el bien a los pobres. Sanando las almas, visitando a los huérfanos, a las viudas, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ¿cómo es el verdadero judío? ¿Cómo es el verdadero cristiano? Ya. No se trata solamente de lo exterior, sino de lo interior. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Yo puedo vestirme con los mejores trajes. Yo puedo estar incluso cada sábado. Y tú, tú, acuérdate del último avión que te envíen. A donde me estaban invitando. A mí me pasan invitando a mí casi todo siempre. Y yo puedo estar de aquí un lado para allá, otro lado para allá. Nunca me interesa ni más la atención, sinceramente. Ya. Pero miren. ¿De qué me serviría a mí todo eso? Si yo no estoy viviendo la verdad presente. Algo que ahorita nos da a denotar a los verdaderos, nos está haciendo denotar, vamos a decirlo así. A los verdaderos cristianos es muy simple. Es para los que se están... Los que se están preparando. Porque nosotros entendemos lo que se viene. Claro. Entendemos lo que se viene. Pero una cosa es entenderlo. Sobrepasarían los primeros. Sí, obviamente. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. ¿Cuántos estamos haciendo esto? Y no me interpreten mal. Yo sé que hay muchas personas que ven fielmente mis videos. De nada sirve que ustedes se estén viendo todos mis videos y estén aprendiendo todo lo que yo presente. Y aún más. Si ustedes no lo están preparando. Deben tomar decisiones radicales. Siguen en las ciudades. Así no van a poder... Y miren, yo les digo aquí frente a cámaras. Testimonio personal. Yo muchas veces he venido aquí los sábados. Y tú, Estefi, eres testiga de eso. A veces solamente con los pasajes he venido yo acá. Sin dinero. Y tengo que pagar el arriendo. Tengo que pagar la luz, el agua. Tengo un montón de gastos. Tengo que comprar herramientas. Y yo digo, ¿y ahora? Y a veces por ahí no me ha faltado el que me dice. Pero quédate los domingos a trabajar. ¿No? Y la tengo acá. Porque yo ya el sábado, bueno, el sábado ya no está discusión. Pero el domingo. Yo por último podría decir, bueno, yo trabajo el domingo. De domingo a viernes. Y puedo pagar a alguien. Que sí, lo puedo hacer también. Pero no es como que yo mismo trabajo. Yo mismo sube. Yo mismo me esfuerzo. Entonces yo por fe tengo que moverme. Entonces yo digo, si ahorita el dinero para mí va a ser un obstáculo. ¿Cómo será más adelante? Cuando no se paga comprar y vender. A ver, si yo ahorita ejercito mi fe, ¿cómo va a ser más adelante? La preparación no solamente es en lo físico. Mental y espiritual. Yo me preparo físicamente para una vida dura de trabajo. Lo estamos haciendo, ¿verdad? Psicológicamente también nos estamos anticipando a lo que se viene. Estamos tratando de asimilarlo. Y en lo espiritual, obviamente estamos aquí reunidos, ¿no? Pero también eso es algo personal de cada persona. Nadie puede velar por la espiritualidad de nadie. Entonces, si nosotros no nos estamos preparando, ¿cómo vamos a decir que nosotros somos cristianos? ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles cuando vean la iluminación de Zola? ¿Qué les dijo? Prepárense. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¡corran! ¿Y los que hicieron caso, qué les pasó? No les pasó nada. ¿Y los que no hicieron caso? No, sí hay que haber chance. Dios cuida, Dios protege. Dios no es traidor. Dios avisa. Pero Dios tampoco es alcahuete de nadie. Disculpen que lo diga de esta manera, ¿no? Pues Dios no es alcahuete de nadie. Es como una mujer embarazada. Una mujer embarazada se cuida o no se cuida. Tiene que cuidarse. Lo que come, cómo duerme, cómo descansa, las vitaminas. Tiene que estar ahí. Y peor si tiene por ahí un riesgo medio de... Oye, a ver, a ver, sentadita o más ahí. No te me muevas. Ya, tiene que cuidarse. Y ahora nosotros, bien confiadotes. Y el rato que nos llegue la sorpresa. Ahí recién hacer las cosas. Ay, mis queridos hermanos. Disculpen que me dilate tanto, pero bueno. Miren, la persecución cristiana. ¿Qué fue lo que provocó la persecución cristiana? Hubieron un par de malinterpretaciones, como ahora en la actualidad. Primero que nada, la comunión de la Santa Cena, los romanos interpretaban que ellos hacían un acto caníbal. Porque supuestamente Jesús, ¿qué dijo? Este es mi carne. Pero en simbolismo, obviamente, ¿no? Y este es mi sangre. Entonces los romanos dijeron, ay, ellos practican el canibalismo. Confundieron también la camaradería cristiana como libertinaje. Ay, es que ahí todos son hermanos y parece que hay todos contra todos. También confundieron eso. Ya, porque ellos tenían otro concepto, por así decirlo. Bueno. Los culparon con cargos de ateísmo. Porque ellos adoraban un dios invisible que ellos no podían ver. Ya. El mismo estado sospechaba que ellos, de ellos, a ver, se negaron, perdón. Sí, que se negaban a venerar al emperador. Ah, es que tú no respetas las leyes de este mundo. Y verás que en esta comunidad hay reglas y hay leyes. Y, bueno, en fin, ¿qué más? Su creencia del fin del mundo con fuego. Bueno, esto fue abusado justamente por Nerón, quien incendió Roma en un acto de locura artístico. No se sabe realmente. Le dijeron, ah, es que los cristianos pasan diciendo que va a venir el fuego del cielo. Y ellos fueron los que incendiaron Roma porque somos unos pecadores, según ellos. Y la última dice que hubo un desprecio generalizado contra los cristianos porque fueron identificados con los judíos, que consideraban una religión astrazada y remota. Claro, los judíos eran demasiado fanáticos en ese sentido. Y lo podemos ver por los fariseos. Entonces, ellos fueron identificados con los judíos, cuando ellos realmente eran otra rama, vamos a decirlo así. Y en la actualidad, incluso nosotros cuando queremos evangelizar, es prácticamente imposible decir que no pertenezas a una religión. Es prácticamente imposible. Porque si tú dices, bueno, yo soy de esta religión o de la otra, dicen, uh, yo conocí personas que eran así, yo soy de cocinar. Y una vez vi unos hermanitos que hicieron esto. Entonces, yo cuando regalo un libro o alguna cosa, ¿y esto de qué revivir? De ninguna. Eso solo habla de la Biblia. Pero, ¿quién le da esto? Unos hermanos que también se dedican como yo a solamente estudiar la Biblia. Y se acabó. Ya no digo, ah, no, es que yo soy de esta iglesia o de la otra. Bueno, en la actualidad es muy difícil hacer eso, pero bueno, no. Entonces, miren, esto provocó las persecuciones cristianas. Ahora, ¿qué va a producir la persecución cristiana en nuestra época? Es fácil. ¿Nosotros creemos en el LGBTI? No. No. ¿Nosotros creemos en el cambio climático? No. ¿Nosotros creemos en las pandemias? No. ¿Nosotros creemos en el Domingo del Papado? No. ¿Nosotros creemos en la Comunión de los Santos? No. ¿Qué va a producir todo eso algún día? Nosotros creemos en un gobierno mundial. No, pero nada. Ellos, los cristianos, respetaban las leyes del gobierno romano, pero no creían, no tenían fe, vamos a decirlo así, en el Emperado. Y es lo mismo de hoy en la actualidad. Todo eso va a producir persecución. Persecución. Y cuando la cosa se ponga difícil y nos echen la culpa a nosotros, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Si hoy en la actualidad a ciertos delincuentes los ajustician, ¿qué creen que va a pasar con los cristianos? En un futuro cercano. ¿Qué creen que va a pasar con los cristianos? Entonces, pero para el futuro yo voy a ser un delincuente a los ojos de ellos. Entonces, esa ley que ahorita es buena, bueno, es que sí, esperemos decir que sí es buena, algún rato se va a volcar contra mí. Y ahí es la cuestión que yo vuelvo a insistir por millonésima vez. Entonces, nosotros no tenemos que estar metiéndonos en política, por amor a Dios, estar apoyando a hombres que están trabajando para quién, para el nuevo orden mundial, para ellos están trabajando ellos. ¿Qué hacemos nosotros ahí? No hacemos nada. En fin. Libros como sus iglesias o sus sinagogas, llámenlo como ustedes quieran. Por ejemplo, San Sebastián fue quemado en un árbol y ejecutado con cien flechas. Perdón, fue amarrado a un árbol y ejecutado con cien flechas. San Cecilio, el patrón de la música sacra, murió en la hoguera. San Agnés, como también San Agnés, perdón. Y muchos cristianos también fueron llevados al esclaví. Entonces, eso fue lo que comenzó a vivir la iglesia en esos diez añitos. Pasaron muchas cosas que mejor no las quiero detallar. Y aquí les voy a leer la historia de Policarpio. Resumidita, resumidita. Les voy a leer textualmente ya. Dice que unos 70 años después de esta profecía, Esmirna fue sede de una notable serie de martirios que se extendieron por varios días literales. El duodécimo y último de estos mártires fue el gran Policarpio, que para la época cuando murió había servido como el principal ministro religioso de Esmirna por espacios de por lo menos 40 años. De hecho, se sabe que Policarpio al menos tenía 86 años cuando murió. Edad muy avanzada, Policarpio fue arrestado en una casa de campo en un viernes de noche. Interesante el día, acuérdense de esto. Inmediatamente le pidió a la esposa del granjero que preparase la cena para los soldados, que habían venido a detenerlo. Mientras estos comían, Policarpio se puso de pie a un costado de la pequeña habitación. Lloró en voz alta durante dos horas por cada cristiano del imperio romano de quien él se podía acordar. Madre mía, qué bonita oración. Al día siguiente, en el anfitriato de Esmirna, el gobernador Status Quadratus, se sintió tan profundamente impresionado por Policarpio, porque era un señor que al menos tenía 86 años, que trató de salvarle la vida. Al ver que sus esfuerzos no daban resultados, le pidió a Policarpio que maldijera a Cristo. Estaba seguro de que un hombre tan grande como Policarpio estaría ansioso de separarse de Jesús, a quien Roma había condenado como criminal. Pero Policarpio, en cambio, dio esta vibrante respuesta. Durante 86 años lo he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Entonces, por eso se sabe que Policarpio al menos tenía 86 años. No se sabe si tenía 86 años desde que conoció el cristianismo, 86 años de que nació. La multitud entre la que se encontraban miembros de la sinagoga judía, la sinagoga de Satanás, pidieron a gritos que Policarpio fuera arrojado a los leones, pero estos estaban más que satisfechos porque pocos momentos antes habían comido a otras víctimas no cristianas. Un heraldo explicó entonces que ya había pasado la hora del día, cuando todavía era legal que se usaran leones en este entretenimiento, por lo que la multitud exigió que Policarpio fuera quemado vivo. Cuando el gobernador consintió, los judíos, en su actitud hostil y muy poco común, fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, aunque era sábado. Y Policarpio así murió. Entonces, miren, aquí una pequeña historia de uno de los padres de la iglesia. Se cree que Policarpio era el discípulo directo de Juan. Y fue anciano de la iglesia de Esmirna por 40 años. Y dicen que él, cuando ya, a él primero ya se enteró que le estaban buscando. Y estuvo en una casa y de ahí lo mandaron lejos. Y dice que en la otra casa, cuando se enteró de que lo habían delatado, de que él estaba ahí porque habían cogido un cristiano alimento aturado hasta que les dijo dónde estaba, dice que él tuvo como una visión en la cual entendió que él iba a morir en la hoguera. Entonces, cuando le dijeron a él, oye Policarpio, escápate, que vienen a verte, dijo él, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, ahí fue cuando él reciba a los soldados romandos, les da de comer, les dicen, espérenme para una hora, que al final fueron dos horas. Viendo que no iba a terminar muy rápido la oración, dice que los soldados lo cogieron, le dijeron, vámonos. Se lo llevaron acá, ante el cónsul y toda la cuestión política. Y ellos cuando lo vieron, era un señor de 86 años. ¿Y qué es de qué? ¿Qué ganamos notando a alguien de 86 años? Lo trataron de convencer y todo, pero ahora al final, no. Dice que incluso cuando ya le iban a quemar en la hoguera, le iban a clavar a un estac, y él dijo, no me claven, yo no me voy a mover. Y dice que él se puso en medio de eso. Incluso dice, la historia, la tradición, de que cuando él se quemó, dice que incluso el fuego tenía un olor grato, como si se quemara un palo santo, como decimos nosotros, un saumerio. Como si se quemara mirra, por así decirlo. Y murió Policarpio, lo cual también impactó mucho a todos los presentes de esa época, porque ver a una persona tan honorable morir de esa manera, y de una manera tan milagrosa, no era para menos. Entonces, esa es la cuestión también de la sangre de los mártires. La sangre de los mártires era como semilla, quemaban a uno y salían sin más. Entonces, el imperio romano se dio cuenta de que la cosa no iba a funcionar muy bien, hasta que al final se hizo cristiano, pero bueno, eso ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, mire, esta es una pequeña historia, ¿no? De los muchos cristianos que vivieron en esa época, ya. Y uno de los más famosos, Policarpio. Bueno, ¿qué más? Estamos en el versículo 10. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que hacéis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Miren, esto es interesante. Esto es una cuestión que yo ya les dije, ven antes, una cuestión de prueba. Es una cuestión de, no temáis, algunos se han echado a la cárcel, pero van a ser probados, están siendo probados. Y es increíble. Yo sé que de dientes para afuera es muy fácil decirlo, ¿no? Hasta que no lo experimentemos. Pero la verdad es que las aflicciones de este mundo no se comparan a la recompensa que un día nosotros vamos a recibir en el cielo. No se comparan en lo mínimo. Y ya. Es algo que solamente nosotros, cuando llegue el momento, lo entenderemos, pero bueno. Ahora, también se dice que iban a durar, iban a tener una prueba de cuántos días. 10 días. Que eso equivale a, proféticamente hablando, día por, día por año, te lo he dado. 10 días, 10. 10 años. Iba a haber una persecución de 10 años, en esa época. ¿Ya? ¿Cuándo comenzó la persecución? ¿Ya les dije yo? En el año 303. Se dio una persecución bárbara. ¿Hasta cuándo se extendió? Hasta 303. Ah, por eso es el periodo de Esmierna, del año 100 al año 303. Ya vamos a ver qué pasó en el año 303. ¿Ya? Entonces, a ver, un ratito. Acá estamos. Ya, muy bien. Ahora miren, el símbolo bíblico del número 10. ¿Qué significa el número 10 en la Biblia? Ah, muy bien. Dicho de una manera más profunda, en este sentido, un C es un símbolo de prueba o juicio. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Prueba o juicio, que es básicamente lo mismo. Es un simbolismo de prueba o juicio. ¿Por qué? ¿Nosotros por qué le íbamos a ser juzgados? De los 10 mandamientos. Mientos, ¿no? Y eso lo podemos ver en Eclesiastes 12, 13 y 14, ¿no? Y también en Santiago, perdón, 2, 10 al 12, donde dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. De la libertad. ¿Ya? De igual manera, vamos a ver los aspectos. ¿Interesante? ¿Cuántos días pido Daniel para hacer la prueba de la comida? 10 días. 10 días. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuántos días se tocaban las trompetas antes del día de la expresión? 10 días. Venía el juicio. El primer día. El segundo día. Y el pueblo era el juicio. Se acerca el juicio. Y van contando, ¿eh? El décimo día. Ah, ya llegó el juicio. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuántas plagas cayó en Egipto? 10. Muy bien. Y aquí un dato interesante que ni yo lo sabía. Hubieron 10 generaciones desde Adán hasta Noé. ¿Y qué pasó en la época de Noé? El juicio. El diluvio. ¿Verdad? Y 10 generaciones desde Noé hasta Abrán también. Y bueno. Y también Abrán pasó por 10 pruebas. Pero bueno, eso es para otro estudio. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el número 10? No solamente fue un periodo literal de tiempo que pasó por 10 años, sino también es un símbolo de juicio o prueba. ¿Y se dan cuenta? Una vez más, Dios ilustrándolo, lo obvio, por así decirlo. Entonces, miren. El emperador dioclesiano él inicia la prueba en el año 300. Ya lo borré. Voy a ponerlo acá. En el año 303 él da una persecución, inicia una persecución terrible hasta el año 313. ¿Qué pasó en el año 313? Ya vamos a ver el interceso. ¿Ya? Ahora, pero, ¿cuál fue la iglesia que fue perseguida? ¿Solamente fue Esmirna perseguida en esos 10 años? No, todas las iglesias, todos los cristianos de esa época pasaron persecución. Todos los cristianos pasaron persecución. Sí. Ahora, vamos al tiempo presente. Nosotros vamos a pasar persecución algún día. Sí. De una u otra manera. Así es. Hay cristianos que van a ser encarcelados. Hay cristianos que van a ser llevados como esclavos. Hay cristianos que van a ser enjuiciados. Y así nos va a pasar de todo un poco. Dios sabrá en qué prueba nos va a poner. Pero no nos va a poner en la prueba que no podamos soportar. Eso se los aseguro. Muy bien. En versículos 10, versículo 11 nos dice lo siguiente. No temas nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la... Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la... El que tiene huido, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Oh, qué interesante. Vamos a hablar de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Ahí les puse a pensar. Exactamente. ¿Cuál es la primera muerte? La física. Esta muerte. La muerte física, la del cuerpo. Y ahorita escoge me da un infarto. Hay que morir, ¿verdad? Tengo la esperanza de resucitar. Esperemos. No, de que resucito, resucito. La cuestión es resucitar cuando venga Cristo. No cuando baje la ciudad. Si ustedes ven que baja la ciudad, ya olvídense, no lo lograr. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La segunda muerte. La primera resurrección es cuando viene Cristo. Ya. Y la segunda muerte es cuando viene Cristo por tercera vez. Pero ya cuando viene Jerusalén después de los mil años. Esa es la muerte segunda. Esa es la muerte del olvido eterno. Desaparecemos para siempre. Y me imagino qué triste que debe de ser estar quemándote en el fuego divino mientras ves la santa de Jerusalén y saber que pudiste estar allá adentro. Creo que es lo que más va a doler. Es lo que más va a doler. Créanme. Porque, claro, morirse, morirse es hasta tranquilo, ¿verdad? Porque un par de veces que he estado cerca de la muerte es tranquilo. Es pacífico. No digo tampoco que morirse sea bonito, ¿no? Pero es tranquilo. Es que esta es la cuestión, ¿no? La segunda muerte. Esa es la muerte que tiene consecuencias eternas. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice Dios este a Esmirna? ¿Ya? No sufrirás daño de la segunda muerte. Tranquilo. No vas a sufrir daño de la segunda muerte, Esmirna. No te preocupes. ¿Ya? De igual manera, a ver, ¿qué dice Mateo? Vamos a buscar Mateo 10.28, por favor. Mateo 10.28. ¿Qué? 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 Mateo 10.28. Dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, más del alma lo pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Acá dice, Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el G, en el Gehenna creo que se pronuncia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué era el Gehenna? No. El Gehenna en la época del pueblo de Israel era un basurero, donde se quemaba todo. Y ese es el famoso infierno que varias veces se lo interpreta o se lo traduce mal en la Biblia. Era un basurero y ahí se quemaba todo. Y Jesús usa ese, esa cuestión física, vamos a decirlo así, ese basurero, ese infierno físico para interpretar el espiritual. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿Pero qué dice Jesús? No teman al que dañe el cuerpo. ¿Verdad? Sino, ¿Qué cosa? Al que puede destruir el cuerpo y el alma, dice, ¿no? ¿En qué cosa? En el infierno, en el Gehenna, o en el lago de fuego, podríamos decirlo mejor. ¿Quién es ese? Dios. Entonces, yo tengo que temer a quién? A Dios. A Dios. Temer a Dios y darle gloria, porque a la hora de su juicio, ayer. Ah. Entonces, ¿Con quién tengo que estar a cuentas yo? Con Dios. Con Dios. Con Él tenemos que... De ahí lo que me haga el hombre. Ah, que los hombres digan que sí, que somos asados, que somos pasionados. ¿Verdad? Ah, es que ustedes son unos incidentes, son unos no sé qué, unos no sé cuántos, unos fanáticos. A mí lo que me interesa es lo que piensa Dios de mí. Ya, eso es lo que a mí me importa de todo corazón. De ahí lo que las personas digan, nos hagan, no importa. No nos olvidemos que todos los cristianos que pasaron persecución, los verdaderos cristianos, ni siquiera sintieron el dolor. Para muchos de ellos era un gozo poder morir por Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Entonces miren, no temamos al que puede dañar el cuerpo, sino al que puede dañar ¿qué cosa? El alma, por así decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y bueno, ya terminamos. Este dice, no sé, no, ya, ah, ya, entonces miren, ¿qué es lo que nos dice Dios también que nos va a dar? Dice que nos va a dar ¿qué cosa? La corona de la, la corona de la vida. ¿Qué se le promete a Éfeso? ¿Comer del árbol de la? A Esmierna ¿qué se le promete? La corona de la, ¿y a quién, aquí, ¿para quién es esa promesa? Para todos. Para cualquier cristiano de cualquier época que se nos va a dar la corona de la vida, ¿eh? Eterna. Amén por eso. Vamos a Timoteo 4, 6 y 8. Segunda de Timoteo 4, 6 y 8, por favor. Segunda de Timoteo 4, 6 y 8. ¿Me ayudas con la lectura? La palabra del Señor dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su gran vida. Amén. Qué lindas las palabras de Pablo. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría decir esas palabras en nuestro último momento de vida? Pero ¿sabe que nosotros podemos llegar hasta ese entonces con la frente en alto, con la conciencia limpia, sabiendo que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos? Que así sea, hermanos. Que así sea. En gloria de Dios por eso. ¿Ya? Nos está esperada. ¿Qué cosa dice la corona de la vida? La vida eterna. La mejor corona, ¿no? Incluso aquí Pablo utiliza el lenguaje atlético. ¿Ya? En el mundo antiguo, los griegos son básicamente los que inventan las olimpiadas, ¿no? ¿Cuántos premios se daban? ¿Había primero, primero y segundo y tercer lugar? No. Solo había el primer lugar. Después, el primero, el segundo y el tercer lugar es algo moderno. En el mundo antiguo solamente había un premio. Al primer lugar. Y las demás. Ya no había el segundo. Ya no había el tercero. Solo había el primer. ¿Y qué dice Pablo? ¿Yo qué cosa dice? ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He acabado la carrera. Terminé la carrera. Lo he logrado. Guardé la fe. Me mantuve firme hasta el final. ¿Qué me espera a mí ahora? No dice a mí me espera dolor y aflicción. ¿Qué dice? ¿Qué me espera a mí? La corona de justicia. La cual me dará el señor juez justo. Miren, señor juez justo. Porque Dios nos va a juzgar, ¿no? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a quién. A todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo entendía el mensaje a Esmirna. Aunque él ni escuchó ni vio el mensaje. Primera de Pedro 5.4. Y salve a Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Por eso. Esa es la que nosotros tenemos que esperar. ¿Qué tenemos nosotros en este mundo? Nada. ¿Qué tenemos en este mundo? Nada. ¿Qué esperamos nosotros de este mundo? Nada. De vez en cuando quizás comprarnos una lotería y ganar el premio mayor. Nada, de broma lo digo. ¿Qué esperamos nosotros de este mundo? ¿La situación va a mejorar o empeorar? Empeorar. ¿La moralidad se va a mejorar o va a empeorar? Empeorar. ¿La corrupción? ¿La delincuencia? Todo. ¿La comida? La descanso. ¿Qué va a pasar con este mundo? Los mismos científicos dicen que este mundo llegará máximo al año 2050. Máximo. Y de ahí se va a haber una catástrofe mundial. Pero obviamente no vamos a llegar al 2050 nosotros. Antes del 2050 todo esto va a convulsionar. Porque la naturaleza ya nos ha demostrado que la naturaleza es frágil. Y que los datos científicos muchas veces se equivocan. Muchas veces se equivoca. Porque hay algo llamado el efecto mariposa. Y el efecto mariposa dice que el aleteo de una mariposa puede tranquilamente provocar un huracán. En el sentido de, estamos hablando de una cadena de factores. ¿Ya? Hay un prebibro chino que dice. Por un clavo no se pudo poner una herradura. ¿Ya? Por una herradura no se pudo alistar un caballo. Por un caballo no se pudo mandar un mensajero. Por un mensajero no pudo llegar el mensaje. Y por el mensaje no se pudo ganar la guerra. ¿Todo comenzó con qué? Con un clavo. El efecto mariposa. Es una cadena de... ¿No voy a entender? Entonces si hoy en la actualidad, voy a poner un ejemplo. Llega a erupcionar un ejemplo muy práctico. Uno de los volcanes que está en el cinturón de fuego. ¿Qué creen que va a pasar con los demás volcanes que están en el cinturón de fuego? Se activa también. Se acabó. Olvidémonos del cinturón de fuego. Que aquí en el Ecuador erupciona un volcán. ¿Qué va a pasar? Solamente en el Ecuador. ¿Qué creen que... ¿Qué pasa cuando erupciona un volcán? Es muy fácil. Cuando se... Olvidémonos de la lava. Primero que nada. Erupciona un volcán, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo bien práctico. Ya. Ya. Erupciona un volcán. Obviamente la lava. Es una de las consecuencias. Ya. Que podemos ver. Pero eso solamente afecta al entorno del mismo. ¿Qué es otra de las cosas que produce el volcán? Ceniza. ¿Qué hace la ceniza con los cultivos? ¿Qué hace la ceniza con los animales? ¿Qué hace la ceniza con el agua? ¿Y qué pasa con toda la agricultura y la ganadería? Perfecto. ¿Qué tan lejos puede llegar la ceniza? En las provincias. Kilómetros de kilómetros de kilómetros. Yo me acuerdo cuando erupcionó uno de los volcanes de Quito. Que hizo el famoso hongo, si estás de acordar. El guaguapichincha. El guaguapichincha. Adivinen hasta dónde llegó la ceniza. ¿Pero? Sí. Hasta acá llegó la ceniza. Estamos hablando de más de 100 kilómetros. Hasta acá llegó la ceniza. Solo para que se hagan una idea. Entonces, la ceniza de este volcán dañó un radio de más de 100 kilómetros a la redonda. Solo para que se hagan una idea. ¿De esa vez en cuenta de la magnitud? Estamos hablando de más de tres horas de viaje. Voló la ceniza. Y yo me acuerdo que jugaba yo con la ceniza. Yo era niño y yo juntaba la ceniza del techo y de todas esas partes que... Aquí, a tres. Aquí tengo un guardado ceniza de... ¿Entiendes? Ya. A más de 100 kilómetros de distancia. Yo no sé qué tan más lejos llegó. Pero al menos hasta acá llegó. A más de 100 kilómetros de distancia. ¿Qué más sucede? Si la erupción es grande, ¿qué pasa con la luz solar? Se bloquea. ¿Y qué pasa si las plantas no reciben sol? ¿Qué pasa si el ser humano no recibe sol? Una vez me acuerdo que estábamos en el pericente, no hace mucho, es un mes pasado. No, es un mes siquiera. No salía el sol. Yo ya, pues que salga el sol. Decía ella. Todos los días uno medio deprimido, así como medio adormitado. Hace falta la luz solar. Porque la luz solar, ¿qué vitamina nos da? Nos da vitamina. Entonces, si ya no tenemos vitamina D, ¿qué pasa con nosotros? Nos falta algo. Ya, no voy a entrar en todo lo que valga la vitamina D, ¿no? Pero uno ya extraña el sol. Ya, pues que salga el sol. ¿Verdad? Todo el día ahí, sin sol, nublado. Y todo el ambiente mismo es diferente. Ya, entonces imagínense, un volcán nomás hace esto. Un volcán. Y obviamente, ¿a qué más nos puede llevar? A otras catástrofes climáticos. Señores, eso es lo que puede pasar en algún momento. Ahorita nosotros tenemos algunas amenazas. Ya lo he puesto aquí. Ya lo he puesto aquí varias veces. Y yo no me voy a cansar de repetir porque como que somos medios necios. ¿Ya? Ahorita tenemos el riesgo de una tercera guerra mundial, ¿verdad? Ya, ¿qué más tenemos? Una segunda plandemia, ¿verdad? Ya, ¿qué más tenemos? Hay algo que se está saliendo medio de control y es la inteligencia artificial también. Que quiere la inteligencia artificial fácilmente, lo han dicho personas, personas que están justamente trabajando en esto, cobra conciencia propia. Y hay inteligencia artificial es que saben que han hecho, han cambiado sus claves de acceso para que no puedan ser controladas. Tal cual como las películas de Terminator con Skyner. Ya, no sé qué otra manera más ilustrativa decirlo. Eso ha pasado. ¿Cuál es el problema? La cuestión es cuando esto accede a internet, atrápalo si puedes. Se puede alojar en cualquier aparato del mundo, en tu celular, en el mío, en cualquier red, en cualquier computadora. Y eso también vimos en la película de Misión Imposible en la última. Como esa inteligencia artificial estaba desactivando todas las armas nucleares. Eso puede pasar, entre comillas. Y si pasa algo así, y se detona una tercera guerra mundial y salen por ahí volando unos cuantos misiles, ¿qué van a decir? No, si fue la inteligencia artificial no fuimos nosotros. Un enemigo invisible. También tenemos el riesgo de una crisis eco. Y tenemos el riesgo también de una crisis, una crisis, perdón, climática. Y también tenemos el riesgo de un apagón. Yo de hecho cada vez que se va la luz me asusto. Sí, puede haber un apagón mundial. Y ya lo vivimos, estamos viendo todas estas cosas. Tercera guerra mundial, ni hablemos, estamos en eso. Segunda pandemia, ya están diciendo que es 20 veces peor. Inteligencia artificial, están diciendo que justamente puede salirse de control. Crisis económica, ya han quebrado algunos bancos, cayó la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Ni hablemos de cambio climático, ni hablemos cómo está la naturaleza en algunos países. Y un apagón mundial, pues ya hemos visto lo que pasó justamente hace un par de meses, creo que fue. Con lo que pasó de Microsoft, ya ha pasado todo esto. Y estas son alarmas que está diciendo, se viene algo grande, se viene algo grande, ponte pilas, no seas ingenuo. Se viene algo grande, señores. ¿Ya? ¿Pero nosotros seremos lo suficientemente sabios para hacer algo? Sí. Y espero que sí. Yo sinceramente espero que sí. Antes de que vengan todas... Y bueno, ahí pueden pasar algunas cosas más que no he puesto, ¿sí? Y lo más interesante es que hay películas que no están diciendo todo esto. Se llama programación predictiva. Así como el evento del 9-11, uff, no los dijeron, pero por series de televisión, por películas, por todo lado. Por dibujos, por videojuegos, por todo lado. Por pesinas de nuestro lado. Ya, también. O sea, nos dijeron por todo lado. La cuestión de la pandemia que vimos en el 2020, 2021, también nos los predijeron. Por películas. ¿Ya? Y por un montón de cosas más. Dios mío, o sea, yo no sé ya la verdad ni cómo hablar ya. En el año 313, el emperador... Terminamos. A ver, espérate un ratito. Sí. Ya. En el año 313, el emperador romano Constantino emitió el edicto de Mila. Constantino entra en la historia. Mediante el cual se reconoció el cristianismo como una religión oficial con el cual cesaron las persecuciones. Entonces, en el año 313, Constantino, el primer papa de la iglesia católica, da el edicto de Mila. Y él, en una cuestión espiritual o de espiritismo. Ya vamos a ver eso más que seguro en el próximo estudio, ¿no? Él tiene este favor por los cristianos y acaba con la persecución que había dado Dioclesiano, ¿no? Sí. Sí, creo que era Dioclesiano. Bueno, en fin. Entonces, se acaba la persecución en el año... Ya, ya vamos a ver esto. ¿En qué año fue? ¿Qué dije? ¿En el año 300? ¿En el año 313? En el año 313. Se da tolerancia a Relly. Y en el año 2013, nosotros tuvimos un papa que también ha dado tolerancia. Claro. El papa Francisco. ¿No ha admitido a la comunidad LGBTI y a las iglesias? Sí. ¿No ha permitido también el pecado del aborto? La verdad, todo. Ah, sí, gracias, hermano. ¿Qué no ha hecho? Ya. Me está saliendo mejor que el otro alumno usted. 313, 2013. Siempre hay... Aquí yo, varias veces les he puesto esta cuestión. 1700 años de diferencia. Ya. Y después, más adelante, ya vamos a ver ahoritos en la historia. No. Que después de esta tolerancia religiosa, en el año 321, se dio el primer decreto dominical conocido en la historia. Y en el año 2021, nosotros vimos, aparentemente, el primer decreto mundial en el cual se prohibía, entre comillas, comprar y vender si no tenías un carnet, ¿sabes a qué me refiero? Y para el año 325, vino la unificación de la iglesia católica o del imperio romano. Y ahí sí, se da el credo, que sabes, me lo recitaste vos, este... Y en el 2025, ¿qué nos espera para el 2025 a nosotros ahora? Eso es lo que a mí me preocupa. Ya estas cosas se han cumplido. 303 o 2013. 321 o 2021. Porque claro, 2020 pasamos encerrados. 2021 nos dejaron salir, pero con un permiso. Y sin eso no podía hacer casi nada. 325 significó toda la cuestión religiosa del imperio romano. ¿Qué va a pasar en el 2025 con nosotros? Se viene algo. Esto no ha fallado. Y yo no soy profeta de Dios ni nada por el estilo. Ya saben, lo he dicho varias veces. La historia nos enseña qué va a pasar en el año 2025, qué va a pasar el próximo año. ¿Perdón, qué pasó en el 325? El concilio de Nicea. Significa la religión católica bajo un credo, el credo, que hasta el día de hoy se recita. Ya, eso pasó en el año 325. ¿Será que en el 2025 también nos vamos a unificar? Pero no tal vez en un credo, sino quién sabe en qué. ¿Será que en el año 325 comienza ya la agenda agresiva total del nuevo orden mundial? ¿Para unificarnos en un gobierno mundial? Yo no lo sé. Ya, solamente estoy especulando, ¿no? Yo de hecho, yo cuando descubrí todo esto, yo descubrí todo esto alrededor del año 2015. Descubrí yo todo esto. Y yo dije, quiero llegar al año 2021 a ver cómo llegamos, decía yo. Y llegamos. Y yo cuando llegó, llegó el año 2021. Claro, pasó lo de la pandemia. Y yo dije, ya como que fallé, dije entre mí y yo. Falló el cálculo. Pero cuando llegamos al 2021 y comenzaron a pedir esa cuestión, yo vi la primera insinuación a una ley dominical, a una ley mundial, el cual si tú no accedes a lo que te dice el sistema, no puedes comprar y vender. Y no tienes acceso a ciertos beneficios que te brinda la sociedad. Lo vimos en el año 2021. Porque a finales del 2020 ya estaban las vacas y comenzaron a comprar. Todos los países comenzaron a comprar. Y en el 2021 pasamos todas estas. Y me acuerdo a las noticias. Habían personas que no se habían puesto las vacas y decían, yo quiero viajar, quiero irme a tal ciudad. Y no les vendían el boleto. No les vendían. Y hay gente que decía, no puede ser, que no me puedan vender un boleto de un carro. Y hay gente que se quedaba en los terminales. Hay gente que quería entrar a un municipio. Hay gente que quería hacer trámites legales. No los dejaban entrar. No los dejaban entrar. 2021. Lo vimos. ¿Qué va a pasar en el 2025? En unos meses lo sabremos. Voy a leer la historia. Dice, el diccionario lo describe así. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313. Como lo vemos ahí. Y ya les dije brevemente. Y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano. Dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos. Particularmente los cristianos. El Edicto fue firmado por Constantino, el Grande, y Licinio. Dirigentes de los Imperios Romanos, de Occidente y Oriente, respectivamente. Ahora, ¿qué ha hecho el papado? El papado no es tonto, es muy astuto. Ha dado tolerancia, pero bajo es el paraguas de Roma. No te quieres mojar, ven, pero ven bajo mi paraguas. Exacto. Tal cual. Eso es así. Ellos son los que demandan. Cogen y lanzan besos y abrazos y dan bendiciones y van y visitan a todos los países. ¿Para qué? Son carismáticos. Son carismáticos, gracias. Esa es la palabra exacta. ¿Ya? Pero ¿para qué? Para que todos vengan bajo la ala de la gallina que es Roma. Todos los polluelos. Y el que se queda afuera a matarlo a picotazos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en el año 313? Constantino coge y da libertad. Y títulos cristianos, ah, contento, da libertad. Ya no nos persiguen, ¿verdad? 325, todos tienen que unificarse conmigo. Y en el 321 puso un primer estate quieto. En el año 325, los que no, pues bueno, son considerados estos, aquellos los, y chao. Así de simple, ¿verdad? Ya vamos a ver eso en el siguiente estudio. Termino. Con el famoso edicto de Milan, terminaron los 10 días de tribulación que sufrió Esmirna. Y comenzó una nueva fase de la iglesia cristiana. Canalizaremos en el siguiente tema, en el mensaje de la tercera de las siete iglesias. La iglesia de Pérgamo. Pero eso ya será para la próxima semana, ¿no? Entonces, miren, qué interesante, ¿no? Vemos cómo la historia se ha cumplido. Y vemos cómo la historia se vuelve a cumplir. Es de sabios entender estas cosas, pero es aún más de sabios prepararse para todo esto. Hay gente, a mí me impresiona que la gente del mundo esté más preparada, más capacitada, más despierta que los más llamados cristianos. Y nosotros tenemos cada uno ese reto de saber más que ellos para poderlos llevar a Cristo. De lo contrario, no. Ellos no van a conectar con el evangelio de este tiempo, porque tenemos nuevos retos. Gracias. Ahí dijiste algo muy clave. Es saber más que ellos. Porque es increíble, es increíble que la verdad hay personas, yo ya me ha pasado a mí, personas que incluso se consideran hasta ateas, saben más que uno. Y son más sabios que uno, más prudentes que uno. Y más activos. Más activos. Porque veo ya lo que está pasando. Hoy en la actualidad los millonarios del mundo están haciendo bunkers. ¿Por qué? Y el pueblo de Dios no es capaz de comprarse media hectárea. Media hectárea. Yo no hablo de una hacienda, hablo de media hectárea. O sea, si nosotros dicen que los primeros en abandonar el barco cuando se hunde son las ratas. Ya. En este caso las ratas. Estas personas, disculpen, no es que me esté burlando de ellas, pero estas personas mundanas, que sirven incluso, muchos de ellos adoran hasta el mismo Satanás. Están siendo más astutos, más despiertos que uno. Por Dios. O sea, ¿qué nos pasa? Ellos ya, ellos con sus actos nos están diciendo lo que se viene. Una vez Mark Zuckerberg causó polémica porque él se tomó una foto. Y en la foto de él, él tenía justamente su lácteo abierto en el lado del escritorio. Pero en la parte de la cámara tenía puesto una cinta scotch. En la cámara. ¿Por qué? Para que no lo espíen. ¿Ustedes creen que él de loco va y le pega una cinta scotch a la cámara de su computadora? No, no. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben perfectamente lo que hacen. ¿Por qué creen que gran parte de los millonarios del mundo son vegetarianos, veganos y cultivan sus propios alimentos? ¿Sabían que los presidentes de Estados Unidos tienen su propia huerta orgánica? Las grandes personas famosas del mundo y poderosos son vegetarianos y no consumen cualquier alimento. ¿Por qué? Porque les damos inteligencia. Ellos saben lo que nosotros comemos. Los propios agricultores, ellos no saben consumir sus propios productos porque ellos saben el veneno que les ponen para que sea productivo. Porque tú cuando en la agricultura, si tú trabajas en la agricultura, tú trabajas para dos. Yo siempre te digo, trabajas para ti. Cuando sembramos yucas, sembramos yucas para nosotros, para los huatusos. Y es así. Viste esta vez, sacamos unas yucas, ya los huatusos nos habían ganado. Otras no. Por ahí se habían comido una y nos habían dejado en la... ¿Pero por qué los huatusos comen nuestra yuca? Porque es una yuca sana. Los huatusos no son tontos. Disculpen que lo diga así. Los huatusos saben lo que comen. Pero yo me alegro y me honro de que los huatusos quieran comer lo que yo como. Porque significa que lo que yo estoy comiendo es algo bueno. Los pájaros se comen el guineo que nosotros comemos. Tú has visto a los turcanes como se nos comen el guineo. Las huevas que nosotros cosechamos. ¿Quién se come? Las loras son las primeritas en cosechar. Entonces eso es bueno porque ellos comen eso. Pero en la agroindustria no hay manera de eso. Las aves, los animales del campo saben más que uno. Entonces en el momento en que ellos ya detectan un olor diferente, alguna cosa, ellos no comen eso. Dicen que para, si tú quieres, si en la guerra, dice que si tú querías tomar agua 100% pura, tenías que ver donde tomaba agua los caballos. Porque los caballos no te toman agua contaminada. Los caballos no son como los perros. Un perro beba agua en una sangre y toma ahí. Pero los caballos no. Los caballos dicen que toma agua 100% pura. Entonces donde toma agua un caballo, tú tienes la garantía de que esa agua está limpia, está bien. Ya, entonces, volvemos acá. No, para terminar el tema, ya. Entonces nosotros, miren, la Biblia es clara, nos está diciendo todo lo que se viene. Pero nosotros vamos a ser lo suficientemente sabios para actuar de la manera correcta. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer, muchas cosas que nos hubiera gustado hacer en este mundo. Cosas buenas, no cosas malas. Estamos hablando de cosas buenas, ya. Quizás tener un buen trabajo, quizás hacerle una casita a tus padres, quizás tener una familia, quizás estudiar algo, tener una profesión, o quizás viajar a algún lugar. Yo no sé. No, cualquier cosa que se nos pueda cruzar por la mente. Pero, mis queridos hermanos, sería una tontería, disculpen que lo diga de esta manera, sería una tontería y sería una pérdida de tiempo sabiendo lo que se viene. Y nosotros ponernos en una situación así, en una situación de negar la realidad a la que nosotros nos enfrentamos, sería algo absurdo. Más todo lo contrario, si nosotros enfrentamos nuestra realidad y la asimilamos y somos capaces de entender y de tomar acción a lo que se viene, no la vamos a pasar tan mal. Como para las personas que les va a caer todo esto de sorpresa. Lo cual va a ser terrible. Ahorita nosotros que estamos aquí viviendo en el campo, para nosotros puede venirse una huelga, puede haber otro encierro. ¿Qué nos afecta a nosotros aquí? No pasa nada. Tenemos hasta donde trabajar, donde recrearnos. Si queremos podemos ir a la finca a trabajar, o podemos irnos al río a pescar. Podemos hacer tantas cosas. Aquí, pero en una ciudad, en un departamento de 8x8, ¿qué podemos hacer? Vernos todos los días la misma cara. Y en el mejor de los casos, si tienes internet, te entretenías en algo hasta cierto tiempo, porque después también te aburrías de eso. Entonces, Dios nos ha dado órdenes, nos ha dado consejos, depende de nosotros si hacemos caso o no. Todo está ahí, la historia nos lo dice, todo depende de nosotros, mis queridos hermanos. Y bueno, será hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el estudio de las siete iglesias.